Mejor así, mejor así Debo desplegar Pero entierro la cabeza Vuelvo a ese lugar Y me pierdo, no hay certeza No te quiero ver en mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No voy a invitarte a mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No vas a venir a mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No voy a invitarte a mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No vas a venir a mi fiesta Mejor así, mejor así Vas a venir a mi fiesta Mejor así, mejor así Descarga la aplicación de sucesos Desde tu tienda de descargas Y estés donde estés Escucha sucesos Entre los planes de salud Que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba Se destaca el Plan Platino Considerado muy relevante En cuanto a los sistemas prepagos Cobertura de salud para mayores de 60 años Con 100% de prestaciones en consultas Internaciones, laboratorio y cirugías 50% de descuento en farmacias Y lo más importante Médico personal a cargo de la historia clínica Asistencias de urgencias y emergencias A través de la empresa vital Para mayores de 60 años El Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba 0-810-333-9701 Te cuidamos siempre Descarga la aplicación de sucesos Desde tu tienda de descargas Y estés donde estés Escucha sucesos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ¿Estás listo? Quisiera todos mis días Empezar a nacer un día 2 Me levanto, prendo el radio Tranquilo y me pego un baño Pero esto no es New York Pasan chicos una vez Apréndanlo Quisiera pasar mi día Viviendo ese lupederno Desachuno cada día Café, panceta y huevo Pero esto no es New York Pasan chicos una vez Apréndanlo Hasta chicos Ya En el día más pego El señor es New York Pasan chicos despegó Pasan chicos una vez Al medio día despegó 10, 7, 4, 7 Pasan chicos despegó Pasan chicos una vez Al medio día despegó Pasan chicos una vez Al medio día despegó Que retumbe en tus oídos La frecuencia modulada Estereofónica Y cuando quedan solo dos Solo dos Y se va agosto Hay que pasar agosto Largo y angosto Claro que sí Empezamos Con un jueves Mágico Como todos los jueves Qué concepto en jueves Magia chicos Fantasía Jueves de cumpleaños Jueves de plan Jueves de basta chicos El control Porque en el aire La musicalización Lo tengo al maravilloso Juan Paredes Más conocido como La Rinitis De todos nuestros días Bienvenido Juan En nuestras redes sociales You like Is Jen Carell De quien hace posible Que ya estemos en vivo En nuestro canal oficiado Desde YouTube Sucesos TV Ya está muy activo el chat Ya están rompiendo las bolas Me gusta Romper las bolas Debe ser de la actividad Que más representa Que el ser humano Está vivo Y a mi izquierda A mi izquierda En el día de la fecha Y mientras esperamos La llegada De nuestro señor Nacho Alcántara Va a estar acompañándome Hasta las 16 horas Con un buzo Que es más mío Que de él El maravilloso Nardo Enrique Escanilla Bienvenido al bastel chicos Cortame la música Rina No bueno Bueno ¿Dónde está Pablo? No, pero si ya avisó él Yo lo único que te voy a decir Es que acá no dicen No larguen No larguen con él Y yo en vez de preguntarle a Pablo Prefiero preguntarte a vos ¿Pero por qué? Si tenés el teléfono Decime dónde está Pablo Pablo Durio Como fue avisado No mientas No estoy mintiendo Porque cada vez que pasa algo No Y no le pregunto a él ¿Qué es? Yo no miento Yo no miento Yo siempre digo la verdad Como dice Moria Y hay una cosa que sucede Es El año pasado No bueno Me pase todo el año Con los mensajes de No bueno Que vuelva ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque claramente yo ya no soy bienvenido acá ¿Por qué? Que vuelva tal ¿Por qué no está tal? ¿Por qué no está tal? Después de este año Cuando vengo acá Bueno, 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 bueno No estoy por decir nada No vamos a empezar con ninguna tonalidad Pero también me gustaría Yo poder expresarme Porque primero Cuando vengo me pelean Me preguntan por otro Me preguntan por otro Y eso Cuando acá de repente No voy a decir ni nombres ni nada ¿Sabes lo que vas a lograr? Cuando de repente Había que empezar a apagar incendios Acá se estaba Con el matafuego Y atrás otro diciendo ¿Y por qué se prendió? Bueno, bueno ¿Quién lo prendió? Bueno, bueno, bueno Ahora resulta que Ya está Se encariñaron del ruludo este No Entonces yo ahora seguro Que ni lo estoy abriendo el chat No sé lo que Porque ya ahora me voy a tener que fumar Dale, Nardo Sos amargo ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? No, ¿por qué? Entonces Me gustaría que vos Sí Por primera vez En dos años Que falta Una persona Y tiene que venir este pelotudo El tema es que también Es que lo cuentes Y después de arrancamos bien No prestan atención Se avisó ¿Qué querés que le preguntemos a él? Se avisó Es que sería lo lógico No es lo que se estila Se te pregunta a vos Se avisó Yo sé mucho menos De lo que la gente piensa También muchas veces Yo no le mandé Un solo mensaje a Beto Beltrán Bueno Quiero preguntarte a vos Beto Pero el Beto también Habló él ¿Entendés? Bueno Pablo Durio Está con ¿Dónde está tu hermano? Arriba en la oficina Sí, lo pueden llamar Pablo Durio avisó Que tanto el día de hoy Como mañana Está afectado Por otro trabajo Por ende Estaba avisado Estaba avisado Y lo dijimos al aire Que él regresa el lunes Que es lo que no se usa ¿No? No, bueno Sí se usa Entonces Pero tampoco vamos a empezar así Porque ahora lo que vas a lograr Es que todos los mensajes Sean Hola Nardo ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Ya sé Eso se trata Bueno Y no es la idea Mira Java Pes Yo veía este programa por Durio ¿Quién es este guaso? Java Javier ¿Querés que Hagamos todo de nuevo? Sí Ya está respondido todo La gente tiene sus dudas Y al parecer Pablo Durio no tiene redes sociales Para preguntarle Claro Pero mira lo que conseguís Gennardo ¿Vos no sos Pablo? Ah no ¿Y ese Durio? No, bueno, bueno Están también muy traumatizados Porque al parecer Se ha creado un mito Con la ingle de Pablo Durio Sí Me entere Empiezo de nuevo Vamos Para que me fijo acá Porque si no El programa se va a llamar Basta donde está Durio ¿Entendés? Y va a ser Es lo que te digo Nardo Hacete los rulos Rápido Hácelo ¿Volvemos Rín? Vámonos ¿Cómo suena? ¿Packing in the bass? Bienvenidos a todos Bienvenidos y bienvenidas A una nueva edición De esta viejita de cumpleaños Eterna Te llegó la tarjetita Listo Ya podés entrar Deja tus zapatillas al costado Que el pelotero De las hasta las 16 horas Está abierto Acá no ponemos límite de edad No ponemos límite de peso No ponemos límite de altura Todos los que quieran Y estén en la 104.7 ahora O nuestro canal oficial De YouTube Sucesos TV Queda más Que convidado A esta maravillosa entrega De basta chicos En el control Puesto en el aire Y musicalización Rini Paredes Y la hiciste en nuestras redes sociales El socio de Lolo Planencia Y a mi izquierda Hoy voy a estar acompañada Hoy, hoy, hoy Solo hoy Por aviso De que Pablo Durio No pudo venir Con el señor Nardo Enríquez Canilla Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo estás? Gran día te ha tocado Para que convides ¿Eh? Sí En un ratito Está llegando el señor Nacho Alcántara Vos sé que Google Fotos Hace dos o tres días Sí Me hizo Viste que te hace ese recordatorio Hace tantos años Hace tantos años Sí que no siempre están buenos A veces está bueno A veces no Y me muestra una foto Google Sí En pandemia Como un agosto sería Ok De un programa Donde estábamos Nacho Alcántara Vos y yo ¿En pandemia? En pandemia No, es rarísimo No, no No, a ver Habría sido un parador No, no un basta chicos No, no, porque fuera en agosto A mí también me sorprendió Dije que raro que no es enero Qué extraño, che Bueno Vamos los tres Está llegando el Nachito Por favor No, recuerden que el Nacho Se pone muy nervioso Cuando maneja Así que por favor Si lo ven en la calle Corran, sí Como si fuera una ambulancia Vayan tirándose al costado Así llega con nosotros A horario, ¿no? Yo chocho Porque yo lo disfruto tanto El Nacho Si vos fueras Una materia más Y fueras gay Sí Yo te revería con el Nacho Yo no ¿No? Me veo con Julián No con el Nacho Bueno Pero el Nacho Lo disfruto mucho Como amigo Como persona Como tipo Como... ¿A Julián no lo disfrutas Como amigo Como persona Como tipo? Más o menos Bueno Pero el Nacho Lo disfrutaría Como gay Lo disfrutaría Igual que ahora ¿Al Nachito? Sí, sí Bueno Esto es Qué tipo Guaso Qué guaso, ¿no? Vienen un rato Igual te digo que No sé si vas a estar tan contento Porque aunque no haya venido Pablo Sí entregó el Rosco Así que hoy tenemos Rosco Hoy tenemos Rosco Hoy tenemos Rosco Te va a tocar enfrentarte Al señor Nacho Alcántara No, porque digo Ya lo he visto jugar al Rosco De Pablo A otra gente No, por supuesto Pablo entregó el Rosco Hace muchos años Sí, sí, sí En Metrópolis Pero lo cuenta él Sí, sí, sí Y así que hoy Te va a tocar enfrentarte Bien Y vamos a ver también Si sale Seguramente va a ser Ollente Vos y Nacho Una competencia Porque hoy tenemos muchos premios No hay mucho lío eso No No puede ser Nacho y yo Si es fácil No me gusta Eso ya lo debería saber Pero Pero tenemos premios Tenemos Hoy sí o sí Se van las remeras de Rock and Films Las dos remeras de Oasis No voy a hablar de Oasis No te preocupes Por eso Por eso no lo voy a hacer Y hoy tenemos Plancheta Gentileza De perfiles Come chingones Que también se va a ir Quiero aprovechar A que Has quedado en la formación Del año pasado Del Basta Chico Y las anteriores Pero y que Hoy vamos a reformar Lo que sería El 20-23 Porque vamos a estar Vos, el Nacho y yo Sí Y Rini Es el equipo del año pasado Es el equipo del año pasado Ulises Totalmente en el olvido Que vas a hacer Y Después todo lo que pasó Y quiero contarles algo A ustedes Hay que Corregir una de las artísticas Bueno Porque dice cuatro formaciones Son seis Está bien Pero el tema es que Aprenderá que las cosas Que son fuera del aire Las hablamos fuera del aire Pero el Basta Bueno, al menos las veces Que yo estuve El Basta Chico Se produce al aire No, no De ninguna manera Ah, cambió eso No, cambió completamente Esto ya está Así que te quiero contar algo Y te quiero mostrar algo Frin No Tenemos Un proyectazo Este último mes De Basta Chico ¿Ah, sí? Hemos iniciado un proyecto General Que también estamos empezando Los chicos de BAF Nos están dando más una mano Que ustedes Lo cual me ofende ¿Por qué se llama Museo Basta Chico? No Es el Museo del Ollente Cuando yo lo escuché Durio todo el tiempo dice El Museo del Basta Chico Bueno Pero que Entonces yo digo Bueno Nosotros no nos podemos meter ahí No, no Es el Museo del Ollente Por supuesto La idea sale Nace del Basta Chico Claro Pero le dicen Museo Basta Chico Pero ¿Sabés qué pasó? Es uno de los ejemplos De algo que es chiquito Y se hizo grande sin querer Sí Que va a pasar esto Te van a traer fetos Te van a traer perros muertos Sí Y vas a tener que sacar Todos los Martín Fierro Y todas las cosas De tu abuelo Para meter todos esos muertos Claro que sí Nadie te va a traer algo Que no tenga dolor No, no Y el tema es que ya Empezó a suceder eso De hecho Tenemos la promesa De Para los que no No estuvieron este último mes Hemos iniciado El Museo del Ollente Entonces Pedimos Por día Igual ya vamos Como Más cosas que días Por lo menos Una adquisición De un oyente O alguien que Done algo Para el Museo De los oyentes Y Hemos largado Muy arriba Con cosas espectaculares A saber Te las voy a mostrar ¿Querés verlas? Sí ¿Tengo opción? No Porque esto se trata El bloque Bien Tenemos Un souvenir De unos 15 De Mili Acá fantástico Lo estamos mostrando En Sucesos TV Es caro Para souvenir eso Tenemos Un chanchito Que fue el primer juguete De un oyente En los 80 Que es de Estados Unidos Y mirá Hace ruido Y no sabemos bien Que tiene adentro Es un misterio Bueno Tenemos El cordón Un vilical De él Debe ser Bueno Un prepucio Nos van a traer Un oyente judío Pero lo tiene que traer Eso le dijimos Todo lo que sea Recibio patógeno Tiene que venir de acorde En un ciplo Y demás Esto te va a emocionar Una pelotita Que gana un campeonato De metegol En el barrio De los oyentes Los oyentes No quiso dejar el nombre En el barrio Que está acá ¿Sabes por qué Se te ha hecho grande esto? ¿Por qué? Porque traen cosas Tan importantes Que no vas a poder hacer Lo que haces siempre Que decís Che al final El museo Que duele a nada Pero de ninguna manera Le entrego mi vida a esto Es que a eso voy Pero te aviso Esto termina Vos las cosas No las tenés mucho tiempo Entonces esto A fin de año Cuando vos digas Bueno se acabó ¿No? Lo del museo ¿Cómo se acabó? No, no, no Te voy a contar los planes Tenemos Una pulsera De una mini humana Del basta chicos Que lo hizo ella Con mostacillas Y lo envió Tenemos Un collar Con dos chapitas Una de un gato Y un perro Del primer gato Y el primer perro Que rescató Nuestro oyente Rescatita Resgarritas Y lo que subió Resgarritas Respatitas Bueno, bueno Respatitas Y el traslada muertos Más conocido Como Espumán Ayer nos hizo entrega De que acá La vara se subió Muchísimo De la placa Del féretro Del ataúd De basta chicos Con el basta chicos En deseo De que este programa Nunca muera Pero en caso que muera Ya tenemos esto Decime si no Es espectacular Hoy estamos a la espera De otro Sobre lo que decías Es verdad Que muchas veces yo Y en este programa Y por la profesión Suelo entusiasmarme Con cosas Y después Bueno Es como que el programa Pasa Más no sucedió En este caso Porque los oyentes No han dejado Que esto muera Y lo van a dejar No Entonces Ya estamos en averiguaciones De una regia Repisa Dentro del estudio Para el museo Basta chicos Si se sigue haciendo Más grande Lo mudaremos Pero la inversión Desde este lado Va a ser De la repisa Hay otros lugares Para eso No, porque nos gusta Que se vea Al aire Estamos por hacer Todo un fondo Acá donde no se va a ver Nada Bueno, no chicos Corranlo al fondo Porque nosotros necesitamos Para la repisa Es el museo De los oyentes No se va a poder acá Yo te aviso Porque después Se va a poder Se va a tener que poder Nardo ¿Qué quiere que te diga? No, pero si podés hacer Que tu fondo Sea la cámara Filmando la repisa En otro lugar No, no Lo vamos a hacer acá Entonces cambiamos Todo el proyecto De hecho ya Alguien que haga repisas Nos gustaría O un mueblecito lindo Para que ahí La cámara del medio Pueda tomarlo todo el tiempo Al museo del oyente Hoy estamos a la espera De otra de las adquisiciones Para el croma Porque al parecer Reestructuramos todo el streaming Por un par de prepucios Que traen Así que Saquen las estructuras Que estaban haciendo Estamos un segundo Que le mando No, y decirle Perfiles como chingones Que hoy se va Una plancheta también Avísale La tela verde Que íbamos a hacer Para el croma Tampoco Que somos Olga Pone de cortina arriba Porque al parecer Se cambió todo Por una repisa De placas de cementerio Sí Un abrazo chicos Sí, sí, sí Tiene muchísima más épica Tiene historia Es un museo del oyente Esto no se ha hecho Absolutamente nunca En ningún medio Real Entonces Vamos todos con esto Los chicos de BAF Mañana van a traer Sus chupetes Que lo dejaron El año pasado Y lo van a dejar Por acá Y también La gente de la radio Porque más allá De que trabajamos acá Somos oyentes De los distintos programas Tienen que dejar Una adquisición Hoy ya hay alguien Del programa Que ha traído Su adquisición Más adelante Lo vamos a estar recibiendo Y vamos a ver Qué trajo Y su historia Ah, nos avisan Que Canal 12 Hoy dijo Que van a hacer Un museo Del público Se va a llamar Museo Basta Chico También Por la duda Ya blanquean todo Pero es un gran ejemplo También De algo chico Que se torna grande Sí Sin intención capaz O capaz que al principio Había un entusiasmo Y se te va de las manos Y se hizo muy grande algo Como los tampones Sí Yo iba más Que son así ¿Viste? ¿Los conoces? Sí, sí Los conozco Bueno Y cuando se mojan Hacen Sí Se hacen grandes Es la idea Después hay que tirar Hay que tirar mucho No tengo idea Porque yo siempre lo hice En una taza de agua ¿Vos fuiste del varón Que los encontró en la casa Y los probó en un Es que No es que Si fui de los varones Lo tiene que hacer el varón Porque si no Ustedes se pasan la vida Queriendo explicarnos algo Que no sabemos cómo funciona Lo mejor que puede hacer Cualquier mujer Es acá varón Mostrarle que pasa En una taza con un tampón Entonces después Empezamos a respetar El ¿Cómo es? Lo que pasa Hablando de cosas de valor Y del museo El señor No ha hecho alcantar Con nosotros Miren ese abrazo Se abrazan dos leyes en das Al fin Nachi Vení Comenzamos de nuevo Porque le quiero mostrar Las cosas del museo al Nacho Escuchando Está cada día más lindo Para estacionar el barrio ¿No? Ya sabés Nacho mira En mi casa Lo escuché ayer Cuando el traslado de muertos Recuerden que entre otras cosas Me regaló un estéreo a mí ¿Te acordás? Es verdad Es verdad También el traslado de muertos No tenemos de todo Miren lo que es el museo Va a estar chicos No Qué lindo El chanchito me encantó Es cuando decís Nachi El traslado de muertos Si es muy generoso Muy suelto de cosas O es que le chorea las cosas A la gente que viste después Ayer nos dijo que no Ayer nos dijo que no ¿Y qué te va a decir? Si le robo a los muertos No, no Porque aparte yo Por tener padre Que trabajó mucho tiempo En la morgue Se sabía que en una época No ahora Se robaban los marcapasos Claro Por la venta Sí, se revende Pero ayer le preguntamos Y nos dijo que no Que de ninguna manera Yo creo que él Su proximidad con la muerte Lo hace un tipo muy suelto Es como que convive con la muerte Entonces ¿Para qué voy a guardar esto yo? Lo regalo, lo regalo, lo regalo Porque viste que cada vez que ve Sí, sí Sí, porque decís que Mira este El trajezón que tenía Y ahí está muerto Bueno Y yo queriendo tener un traje El traslada de muertos Ayer nos contó Que lo ascendieron en su trabajo Y ahora maneja el coche fúnebre Y nos dijo Que si logran encontrar un lugar Para estacionar Lo trae Cautas ¿Ah, se puede hacer eso? Él dijo que sí Ese es un auto muy Muy La gente le gusta mucho ese auto El auto El coche fúnebre El coche fúnebre Se mueren por subir El humo Señores Ustedes pagan entrada para verlo Y es que lo tenemos gratis Se me ha venido desde Tucson No En absoluto Es un ejemplo Y el Nacho también tiene Otro gran ejemplo De cosas chiquitas Que se hicieron grandes sin querer Sí Si lo sabrá vos Nacho Porque más Que te hagas El esto El otro Que se yo Si hay alguien Que sabe de Che De estos Creció Bueno Vos con la calesita de la historia Los hijos Los hijos Digo yo eran bebés Y ahora son grandes No la calesita de la historia Estoy hablando Claro Ahí tenés Una cosita Es más El Nacho pasó de Disfrutar muchísimo Lo que le deciste la historia No le soporta No A la Alicia Silverstone No lo quiere ver más No 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 Son Puede haber Cosas que si eran chiquitas Y se hicieron grandes Tenés Una boluda Es que termina grande Un hobby Ahí podés llegar a entrar Nacho Era me gusta la historia Y ahora que 500 viejas a la semana Que las llevas A la Pampa A la cosa de Humahuaca Y ahí vas por ahí Y 500 vidas También A tu cargo En la última parte A las clientas Ya las agarras grandes Esas no se hacen grandes Te abajo el micrófono del Nachi Hola Hola Bueno No me lo tengan bajito el Nachito Me encantó que Rini Me abrió la puerta Y me habló No sé Hola quién es Me dijo No sabía que se hablaba Vos atendés ahora En la puerta de domo No sabía que se hablaba Qué lindo Che también voy a aprovechar Para los oyentes Ya que estamos en la formación Del año pasado Voy a aprovechar también Para saludar Voy a abrir la ventana De atrás Porque para los que se acuerden Hoy ha regresado Polvito de Estrellas No Sentí que Ah yo no lo ¿Lo alcanzan a ver? Mirá Está vivo Hoy tuve Hoy tuve el gusto Hablando de adquisición Para el museo Sinceramente Pensé que ya Lo había trasladado En mi efusividad Le quise dar un beso Y me olvidé decir No, no, no De ninguna manera De ninguna manera Sí, claro Cosas que se hicieron Bueno, acá El turco Con polvito El patio de la radio Que empezó con Che, podemos plantar Unas cositas ahí Para después ir a replantar En la sierra Que hubo un incendio Y ahora tenemos Lo que es creo La plantación de marihuana Más grande De latinoamerican Sí, sí Todo dentro de la legalidad Es consumo personal Recuerden que esto es Satira, ficción y humor ¿No? Un hobby El resto lo reparto Una pelea Sí Una pelotudecita así Y quedan Y ha pasado ¿Sabes en dónde lo vi mucho yo? En grupos de amigos Varones Que vos decís ¿Cómo que con tu mejor amigo Te fuiste a las manos? No Hasta en tu pareja Te pasa que Sí Y que dijiste Ay, ¿para qué? A mí me pasa más con ¿Para qué? ¿Vos sé que a mí me pasa más Con las mujeres? Porque por ejemplo Los huasos se van a las manos Y se acabó ahí ¿La mujer después de estar Años sin hablarse? No A vos decís Que no se van a las manos Lo resuelve más el bollo Y capaz que al rato ya está Salvo la Poner onda Que hay Persona profunda De Albert Dí Que se pelean dos mujeres Clina, 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 clina Rejuñada Y después Pero con la mejor amiga No, me parece un montón Sí lo he visto más en varones Esto de que están jugando al truco Se desconocen con una jugada Te habrás cartillo Que desconfías de mí Pim, pim, pim ¿Qué vas a decir? ¿Cómo? ¿Sabés quién es de hacer algo chico muy grande? ¿Quién? El cordobés Bueno, sí El cordobés tiene una cosa Donde se juntan tres cordobés Y salen 45 proyectos Sí, claro Que nunca van a llegar a ser Es un gran vendedor Un gran vendedor A nosotros nos pasa una vez Tiene un eterno esperanzado Claro Eso ¿Qué habremos tenido? ¿Qué te puedo decir? 15 42 35 8 27 Habremos tenido Tres meses Dos semanas ¿Qué te puedo decir? Gestación 19 Ok, bien ¿Qué te puedo decir? 18 Bien, 18 y 19 20 18 y 19 Sí, por ahí más o menos En esos cinco años Estoy pensando que capaz que 21 Bueno, por eso En esa Estamos hablando de entre el 98 y el 2002 Dale ¿Y qué es lo que pasó? Me suena más 2001 ¿Por qué? Porque estábamos tratando de solucionar cuestiones económicas Bueno Ya no me importa más Lo que iba a contar Ya está ¿Entendés? No nos interesa El foco Y estábamos una tarde hablando Pero una simple charla Creo que éramos la chuña Ricky y yo Una simple charla ¿Por qué le hice la chuña a la chuña? La chuña Porque corre con las manitos así Y parece un pájaro ¿Como piquitos para el costado? Un velociraptor Como un velociraptor ¿Pero es algo cerebral o...? No, no, no Ah, le gusta así Y corría así en esa época Yo hace 20 años que no lo veo correr A la chuña Bien Y estábamos charlando Una charla simple ¿Qué pasó? Dame un segundo Ah, sí, llegó, llegó Me había olvidado de decirles ¿Qué es esto, Rini? No, no, no Me había olvidado de decirles Algo que se hace chico Y termina siendo grande Bajo un poquito la cortina, Rini Espera que no llegó Rini No, porque aparte yo estoy por llorar Porque vos sabés que esto a mí me trasciende A nivel corazón Acaba de llegar Acaba de llegar ¿Es por la semana de la milanesa? ¿La semana de la milanesa? ¿El mejor sándwich de milanesa de Córdoba? Un montón llegó Pero es que me voy a poner solo un ratito Así que le aviso Eli, no me hagas de comer Yo te dije que te amo del almuerzo Mira todo lo que mando La gente de Bulanga Ustedes dicen Bullanga Perdón Bulanga, Milanga Bulanga, Milanga Nos acabo de mandar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sándwiches de milanesa Creo que hay una picada también, eh Me está jodiendo La semana de la milanesa Esta gente le celebra la Navidad a la milanesa Es tremendo Para mí son los mejores, eh Para mí también el mejor sándwich de milanesa O sea, que nos siguen en la cala de cita Ya vamos a hacer algo juntos también Sí Sí, Nacho, ¿cómo no? Sí, sí, sí ¿Cómo no? Qué espectáculo Perdón, ya después voy a chequear en la pausa el celular Porque creo que nos dan para... Esto es para nosotros Ajá Y creo que nos dan como cinco para el sorteo entre los oyentes ¿Listo? ¿Se abre ya entonces el sorteo? ¿Se sortea? ¿No me importó una mierda lo que estabas contando? Yo tampoco De hecho te iba a decir Si vos podés frenarlo ahí Y nos vamos a la pausa Ni lo había empezado, eh Es que está bien por eso En el próximo bloque Pero estábamos ahí los dos Porque justo me había embalado un poco No, pero en el próximo bloque mejor Si total ya estamos Me puedo quedar solo contándose los oyentes Yo no me quedo que la chuña corría con las manos Lo único que me acuerdo Empezaste que tenían 19 años Y la chuña y Ricky Que la chuña corre así Y lo podemos hacer en el próximo bloque, eh Gracias a la gente de Bulanga, Milanga Gracias a todos los que están en Sucesos TV En nuestro canal oficial Se quedan ahí porque nosotros Llegó Bulanga Y es Bulanga Porque por eso tienen que rimar con Milanga Está bien Pero él me explicó a mí el turco, el CEO Me dijo ¿Es Bulanga? Dice Pero no existe nadie que le diga Bulanga ¿Yo? Le dicen Bulanga Sí Y también decís Manager Y también decís Stalker en vez de Stalker ¿Se dice Stalker? Y también decís Vaper en vez de Vaper ¿Por qué es Vaper? Porque al parecer has vivido más años en Londres que acá Pero Bulanga Bulanga, Milanga También háganos el aguante de ir a seguirlos No, y nosotros, ¿saben qué? Van a hacer el aguante de ir a seguirlos Porque nosotros ahora vamos a definir cuáles son los premios Y en el próximo bloque ¿Sabes en dónde se pueden ir también estos, no? Porque ahí tenemos Rosco Ah Nacho Nacho ¿Sabías que estás ante el Invicto Cordobés? ¿No habías perdido el primero? No, gané las dos No, no, no Jugó muy mal Pero el otro fue peor Claro, pasa que en el primero no ganó Porque no compitió contra nadie Era un rosco que te hicieron a dos solos Te explico, Nachi, una sola cosa No, sí Fue José que hizo nueve No competí contra nadie Fue horrible lo oyente Te explico una cosa, Nachi Al parecer este año La radio se trata de esos juegos Entonces, el bicho viene con el ABC La profe de inglés viene con el otro ABC El otro viene con el pasapalabra Y acá vienen con el rosco Hasta ahora Ya me tocó jugar, no sé, 50 ¿Y cómo vas? Creo que una sola vez perdí y jugué 20 Bueno, 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 bueno Y cuando perdí fue porque me robaron Vamos a tener que ver Ahora hablamos con la gente de Bulanga Para ver a qué oyente representa cada uno Y no se come el aire, Nardo En Basta Chico No se come el aire No se come el aire Se tocan el pito No, pero no No va En teoría Ay, no Ahora el Basta Chico va a tener más cultura Autofelatio No, no, no Es teatro Es teatro, chicos Ayer hicimos una fanfic De Julián Álvarez Con Enzo Fernández Tras Bambalinas ¿Vos sabés las veces que Durio ha dado En su programa de cultura? Porque en el Basta Chico Hablan de caca, pito Esto que son Ahí está Está sueltísimo Pero los otros días Nos pedimos disculpas Nos dijimos ¿Cómo vamos a estar peleadas Nosotras dos mujeres del espectáculo? Y nos dimos un abrazo Un ordinario Escúchenme bien Ok, se va entonces Las remeras de Rock and Films Se va El premio de perfiles come chingones No sé ¿Dónde vamos a meter todo esto, chicos? Vayan a hacer ese lugar Y tenemos Los sándwiches de milanesa De Bulanga Milanga El mejor sándwich Estos son nuestros ¿De qué me estás hablando, eh? Bienvenidos a todos En el próximo bloque Manténé la idea, Nardo, eh Manténé la idea, por favor De algo chiquito Que se tiene que hacer grande Sí Esa era la idea Siempre Bienvenidos a un jueves mágico De Basta, chicos Tranquilos todos Esto no es una pausa Solo estamos tomando envión Para el próximo bloque ¿Estás escuchando? Basta, chicos Por las sucesos En salud, Medical Medicina Privada Tiene la mejor cobertura ideada para vos ¿Tenés menos de treinta años? Conocé nuestro plan joven Podés acceder a los mejores prestadores Y a nuestro centro médico propio Cinco seguros Y con turnos dentro de las veinticuatro horas También, servicio de emergencia Y autorizaciones online Y más www.medicalmedicinaprivada.com O Whatsapp Al tres cinco uno Ochocientos tres Cuarenta y siete quince Medical Cobertura de verdad Tu salud Es prioridad La solución a todas tus necesidades en vidrios En un solo lugar Vícor Vidriería de obra y particular Espejos Muebles Divisorios Trabajos a medida garantizados Vícor Vidriería Para tu casa O grandes edificios Llámanos al cuatro sesenta y uno Cincuenta y siete noventa y cuatro O visitanos en Avenida Armada Argentina Quinientos ochenta Vícor Con cuarenta y dos años de trayectoria Y diecinueve mil viviendas adjudicadas Cooperativa Horizonte Es la verdadera solución habitacional Para gran parte de los cordobeses Durante el presente año Entre marzo y agosto Se adjudicaron seiscientas nuevas viviendas Y entre septiembre y diciembre Se adjudicarán setecientas cincuenta viviendas más ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Conocé nuestro sistema Emprende el camino seguro Y concreta tu sueño Tu casa propia Tu propia historia Horizonte Los pies sobre la tierra ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte Saniplast El especialista en materiales para instalaciones sanitarias Los mejores productos al mejor precio Y el menor tiempo de entrega garantizado Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli ochenta y uno sesenta y tres Magariño Cervantes Nueve once Y Avenida Armada Argentina setecientos setenta y dos Saniplast El especialista en materiales para instalaciones sanitarias Estudio jurídico Doctor Moreno Aratano Contamos con la mayor experiencia Para resolver tus problemas en Para resolver tus problemas en Derecho laboral Despidos Suspensiones Accidentes Y enfermedades de trabajo Derecho de familia Divorcios División de bienes Cuota alimentaria Derecho civil Declaratoria de herederos Sucesiones Jubilaciones Pensiones Y más Teléfono Tres cinco uno ocho Diecinueve Cuarenta y cuatro setenta y ocho Instagram Estudio jurídico Moreno Aratano Cincuenta nuevos colectivos Más y mejor transporte público Para los cordobeses El intendente Daniel Paserini Asumió el compromiso De mejorar el transporte público En la ciudad Y ese compromiso Se hizo efectivo Con la incorporación De cincuenta nuevos colectivos Para la empresa TAMSE Estas flamantes unidades Cero kilómetro Están equipadas Con tecnología De última generación Facilitan el ingreso Y egreso De personas Con discapacidad Cuentan con botones Antipánico Y cámaras de seguridad En Córdoba Mejoramos el sistema De transporte público Con más frecuencias Más comodidad Y menor tiempo de espera Córdoba Capital Vuelve el outlet Más grande del interior Del país Expo oferta Del 5 al 16 de septiembre En Complejo Ferial Córdoba Más de 40 marcas Al mejor precio Entrada libre y gratuita No te lo pierdas Okinoy Empresa líder en fabricación Y distribución De motopartes Y motocicletas Venta de repuestos Y accesorios Okinoy Es innovación Y confort En cada detalle También disponemos Líneas de motos Y bicicletas eléctricas 100% ecológicas Okinoy Es un fuerte compromiso Con la industria nacional Sí, sí, esa voz Todavía estás tratando De vender tu auto En Tutu Automotores Nos encargamos de todo Porque somos Los que más sabemos De compra y venta De autos En toda Córdoba Vení a Tutu Dejar tu auto Y no pierdas Más tiempo y plata Más información En arroba Tutu Automotores SAS O venía Avenida Sabatini Cuatro mil doscientos noventa Tutu Automotores Ya nos conoces Tu bar de encuentros Es Monalisa El clásico de Nono Llegó a Córdoba Vení a conocer Nuestra cocina abierta Te esperamos para desayuno Almuerzo Merienda Cena Y coctelería de autor Monalisa Llegó a Córdoba Abierto todos los días Desde las ocho am Búscanos en Instagram Como Arroba Monalisa Bar CBA Y vení a visitarnos A Crisol trescientos cinco Esquina Chacabuco Tu bar de encuentros Es Monalisa Siempre en Nono Y ahora también En Nueva Córdoba ¿Querés aprender un oficio Y acceder a un certificado oficial De validez nacional? En Integral Capacitando Desde hace veinte años Dictamos cursos de mecánica Informática Programación Reparación de PC y celulares Cursos de electricidad Con matrícula de RCEP Soldadura y herrería Cerrajería Y mucho más Cursos presenciales Con práctica intensiva Para formarte en oficios De alta salida laboral No esperes más Informate Ingresando a IntegralCapacitando.com.ar O acercate a nuestras sedes En Córdoba Jesús María Y Villa Carlos Paz Fábrica de envases Fábrica de envases Rover Pack Todo para la industria gastronómica Vendes lomitos Pisas Empanadas Y querés que tu producto Llegue bien Comunicate con Rover Pack 479-4614 Caridad-precio Rover Pack En Salamandras, Córdoba Tenemos la más amplia variedad De estufas Al mejor precio del mercado Somos distribuidores oficiales De Tromen Cutral Y LEPEN Ingresá a nuestra web Y elegí el modelo Más conveniente Contactanos 3516-511820 Y obtené El mejor asesoramiento Buscás calefacción sustentable Salamandras, Córdoba Protege tu hogar O negocio Con los sistemas De seguridad electrónica Líderes del mercado Somos Domo Venta de cámaras De seguridad Y alarmas de calidad Basándose En innovaciones tecnológicas Ofrecemos soluciones Sistemas Y servicios De seguridad integrales Visita Nuestra tienda online Con atención personalizada Ofrecemos asesoramiento Personalizado Para técnicos E instaladores Estamos en Avenida Valparaíso 3960 O visita Domo.com.ar Domo El nombre de la seguridad Sumate a una alimentación Más sana Consumiendo frutas Y verduras congeladas Todo el año Frutillas Arándanos Espinaca Champiñones Mix de frutos rojos Mango Y una amplia variedad De productos para el hogar Comercio e industria Distribuidor exclusivo En Córdoba DLR Alimentos congelados 351 5 17 4305 Seguinos en redes Como arroba Conosud Y arroba DLR Congelados 7 sentidos Te brinda experiencia Innovación en publicidad LED Con el circuito de pantallas En vía pública Más grande de la provincia De Córdoba Y el servicio personalizado De los móviles LED También También Gracias a la fusión 7 sentidos Multiled Ofrecemos seguridad Y calidad A la hora de comprar O alquilar pantallas LED Indoor, outdoor Y rental LED Colosal Te brinda innovación Y visibilidad A través de sus grandes formatos Monocolumnas Medianeras Y formatos especiales Ubicados en importantes sectores De la capital cordobesa Somos una empresa Que hace más de 15 años Nos proponemos llevar tu marca Al siguiente nivel 7 sentidos Colosal Y multiled Juntos Más fuertes Que nunca Campo Argentino Carnes Premium Ahora también verdulería Consulta ofertas Y promociones semanales En arroba Campo Argentino CBA O visitanos En nuestras sucursales De Alto Alberdi Y Barrio Los Pinos Campo Argentino Del campo A tu mesa Para los que viven Pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de Vida Visitanos en tu sucursal Más cercana O consulta con tu productor asesor Caruso Seguros Tu segura compañía Superintendencia de Seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 O www.ssn.com.ar Loza Ordano Inmuebles ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también Ventas Alquileres Administraciones Asesoramiento jurídico Trabajamos con los mejores Desarrollistas de la ciudad Loza Ordano Inmuebles Armenia Esquina México Por si no te diste cuenta Estás siendo parte De una maravillosa experiencia Audiovisual Que acompañará El resto de tus días Haciéndote vivir Tres horas De fantasía Lisérgica Y atemporal Esto es Basta chicos Por las sucesos Bueno ya tenemos Las novedades chicos Hoy van a tener Que trabajar Un montón Los oyentes Porque como nunca El Basta Chicos Está lleno de premios Nacho Traga Indignado Que se terminó el corte ¿Sí viste? ¿Cuál te tocó? ¿El clásico De milanesa? No sé Pero un exquisité Las papas riquitas Con la velocidad Con la velocidad Que me comí Medio sándwich Yo todavía no El cerebro No se enteró Que comí Bulanga Milanga Nos va a regalar Cinco sándwiches De milanesa En la semana De la milanesa Para los oyentes Así que Sucesos TV Pero mira Encima te conviene Conectarte a Sucesos TV Porque como hay Menos gente que el aire Tienes más posibilidades De ganar Pero ya vamos a ver Cómo se va Se van a ir Dos en Sucesos TV Nuestro canal oficial De YouTube Y tres en El Mensajero Me acaban de decir Que elijamos Si queremos Cinco premios Para cinco personas O Tres premios De dos sándwiches Para cada uno Tres de dos ¿O qué decís Nacho? No sé Bueno Estás muy recién comido Estoy con las miranes En la cabeza No tengo No estoy para pensar Muy recién comido Por favor Para mí es tres de dos Tres de dos Se va uno En Sucesos TV La gente que esté conectada Y se van dos En El Mensajero Después en El Rosco Vamos viendo Durante el día Queda feo que haga esto Sí Nacho La verdad que Está buenísimo Estoy comiendo Lo que me quedó Todavía Pero vamos a chequear Otra cosa Vos estás sin horario Hoy me imagino No me cincha los huevos Con los hijos No hasta las quince y algo Puedo Sí estamos re bien ¿Quién dice quince y dieciséis? No Claro Dieciséis Bueno 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 Entonces fantástico Entonces sí Perdón Nardo Escanilla Cómo era tu anécdota Ahora te voy a decir Una sola cosa Tiene que ser épica No no va a ser épica No tiene que ser épica Porque ya que Todo un corte En el medio No no Ya te aviso Que es una pelotudez No bueno no Contá Que en el coso Andaba bien Mientras veníamos Pero ahora Es realmente una pelotudez Porque mira Porque encima no llegó a nada La anécdota Hay alguien que dice Háblenme De cosas chicas Que se volvieron grandes Salí con mis amigas Lindo lindo Qué sé yo Chico Bueno charlé Hablé tomé unos tragos Me fui con él Quedé embarazada No no Hablemos de cosas chicas Que se volvieron grandes No no Esto incluso ni llegó a hacerse grande Ah bueno ¿Qué había pasado? No esto andaba bien Como estábamos ahí Como veníamos Oh entraba como trompada La anécdota Estabas vos la chuña Y Ricky Sí empezamos a hablar De caminar una boluda Pero contala Nardo Ya está Ya lo tenemos que hacer ahora Ninguno quedó embarazado A nadie le Bueno está bien Pero Tengo otra Bueno a ver Poneme Suspenso ¿Qué estamos diciendo? A ver Ponele ¿Qué te puedo decir? No importa el año 1900 ¿Qué habrá sido esto? Che es barata Que me parió Estoy pensando ¿Quién era presidente? No eso No es que encima Estamos en una época En la que había muchos presidentes Bueno Edualde No Me queda la mitad del sándwich Si te seguís demorando Me levanta y me voy a comer No importa No importa cuándo No importa cuándo Vamos a lo que pasó ¿Qué esto era? ¿Dónde era el lugar? 1999 Bueno dale Vamos con el 99 Estoy pensando que Bueno O ya había ganado de la Rúa O todavía estaban en campaña Estábamos ahí Estamos ahí En esa época del Y dicen que se aburrí Ah cierto Bueno 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 Yo voy a ser zapatero de casa Zapatería Bien Bueno me encanta Yo voy a ser el Bueno Listo Año 99 ¿Qué estabas haciendo vos Nacho? Vos Nachito En la facultad Ahí ya Víctor ya sabía ¿Quién eras? No 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 Incluso 5 años después Que estuviste acá Tampoco sabía No 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 En el 99 Creo que se fue sin saber Qué hacía yo Bueno Pero vos siendo creyente Se lo podés explicar Cuando íbamos en el auto Lo pasás a buscar Se lo preguntaba todos los días La vida es tan ingrata Tan ingrata para los habilidos ¿Qué hace el pibe con nosotros? El talento ¿A qué viene particularmente? No sé Víctor Soy su chofer Es una ingretitud constante Para los talentos Año 99 Bien Sí Grupo de amigos Llámese Gente de ¿Qué te puedo decir? No Los detalles no importan 30 años 31 años Yo era un joven de 19 Esto no es una anécdota Que yo viví Ah De otra persona Sí porque yo Me acuerdo Mías Son una boludez ¿Y qué pasó? Se juntan No, frena Perdón No te quiero interrumpir No te quiero interrumpir Pasa que hay un oyente Con nosotros Que va a dar ingreso Porque me parece Que está trayendo algo Rechequemos Por favor Pero Nardo guarda la anécdota Guarda la anécdota Que tenemos hasta las 4 de tarde ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Vamos a traer un cosito para el museo Tenemos adquisición para el museo Siéntese por favor acá Ah, y viene un sol Siéntese acá Sí Música de museo Amo, amo Esto es la parte del cuerpo Esto es una parte del cuerpo No me asiento por favor Esto es una apéndice No, no porque lo miren Piensen que está trayendo parte de un cuerpo de algo Ya vas a ver que es la piedra de un cálculo Que les sacaron Nombre al micrófono Callo ¿Qué tal? Ezequiel me da Ezequiel ¿Hace cuánto escuchás la radio? Uh, hace rato De Basta Chiquero Al principio Fui a las catas ¿Fuiste a las catas? Sí, de hecho Fue causado por vos De usurpar identidad Y todo Pero aparte si de las catas Sos del último Basta Chico No, desde el principio De antes también ¿De cuándo? A ver, por ejemplo ¿Quién fue el primer conductor del Basta Chico? Callo Bien, también sí sabe Sí sabe, sí sabe Tampoco era tan difícil la pregunta Amigo, ¿te fue bien en la segunda cata? Porque en la primera sabemos que a todo el mundo le fue bien En la segunda se complicó Sí, se complicó un poquito Yo me fui antes porque laburo Soy transporte escolar Entonces me tengo que levantar ¿Pasó el del transporte? No ¿Te acordás que me dijiste que? Le pasa algo muy raro a este oyente Les digo que pasa Nosotros tenemos un oyente del transporte Que siempre nos manda audios de los chicos Ese, desde el primer Basta Chico Los chicos saludan Entonces, él también es transportista Y siempre le decimos ¿Vos sabés que manda esos audios? No, yo no mando nunca nada No, no, es un nene No, no Y te movilizó el tema del Museo del Oyente Sí, me movilizó en especial hoy Primero porque podía Porque no hubo clases en el tabarín Así que viene ¿Sos transportista del tabarín? Exactamente La señora Tere Chocha Cada vez que la menciona ¿Sigue? Es la directora Oh, la Tere, qué bien Para mí la mejor Lejos Gran contacto para un secuestro No, Nardo No hace falta Van los hijos de la creme De la creme Sí, todo cántico ¿Sigue la transportista La que le dicen la cucha? Que era la mía No, che, retiro Ay, menos mal Me asusté, ¿no? Sí Es capaz que sí Perdimos contacto hace un tiempo No, no me digas así Ese era mi transportista ¿Cuánto era la cuota del tabarín? La verdad no sabría decirlo Porque depende mucho de No, hay que Depende si es doble Si pagas el comedor Si Creo que está en Una lucas Oye, tal vez un poquito ¿Qué? No Un mil dólares Capaz que un poquito más Sí, capaz un poquito más Sí Si digo un número miento Pero Sí, porque conozco de otro Por el tema de mini humanos Que andan en la búsqueda Que son mucho más abajo Un palo en que Bueno ¿Por qué no estamos escuchando tan mal, Rini? Algo está sucediendo Hola, hola Oh, oh, oh No hay más audio de nadie, ¿eh? Amigo, ¿qué trajiste? Vine a traer algo Que te va a tocar a vos Particularmente Bueno, bueno Una fibra, va Muy Ah, la fibra Fibra ¿Qué trajiste? Pasa Nachito ¿Qué es? Explica No es verdad Sí No es verdad Boludo, me jodés De nuestra época Son los tazos de Chester ¿Y por qué los tenés guardados? Los tazos que venían en los chisitos Soy coleccionista Por eso también me tocó el tema de hoy Porque ya llega un punto Que soy acaparador ya Escucha al chico, vos Nacho, esperen Este es Chester Este fue mi primer amor Este es el jaguar del que yo me enamoré Acá está Son los tazos y de la época Claro El 56 No, esto es emocionante Y eso los que tenía en 3D Esa es la 1 De los 3D Me estás jodiendo Y está el tazo ganador de la pistola ¿Qué? Chicos, tenemos tazo ganador Acá ¿Qué te dice? Ese de Star Wars Entrega esta figurita ganadora Más 25 centavos Y llévate un pegaláctico Y está el tazo ganador de la pistola Esto se puede vender, ¿eh? No, no, no Esto es una Entrega este tazo ganador Más un peso con 95 en Uruguay No, un peso 95 en Argentina O 25 centavos en Uruguay Y te llevas la pistola Tira tazos Es espectacular Esta adquisición para el museo Se puede vender Es espectacular Genardo Es para el museo Sí, de hecho Hay gente que lo vende Hay feria de colección Hablito que lo vende Amigo Mira, esto se guarda En la bolsa Ya tenemos que cambiar la bolsa Hay que cambiar la bolsa De las adquisiciones Del museo de los oyentes Ya te han traído cosas Para tener una repisa Sí, y hay que empezar a encuadrar Los tacitos tienen que ir encuadrados Y demás Sí, por supuesto que sí ¿Por qué no querés, Nardo? ¿Quién dijo que no quiere? Tu cara ¿Quién dijo que no quiere? Haces así, mirá Y rebuznás Pensá, Nacho ¿Cuánto puede costar Hacer un cuadro y un...? Me va a pesa Para encuadrar todas las cosas Una repisa ¿Por esto? Sí Un montón de guita Nos acaba de cambiar Todo el proyecto de streaming Para poner una repisa Con basura ahí atrás Para streaming está Bueno, saquemos las cosas, Víctor Pero sí Eso, le dije yo Saca el mausoleo ese Que tenía adelante Y pon el museo Están fascinados Los oyentes Con la adquisición Millones y millones de gracias Vamos Este año vamos a hacer Un evento En donde vamos a tener Acaba de hacer Se ha prendido El modelo Sí, porque Encima está el número uno Perdón Yo casi lloro, eh Encima está el número uno Que era el más difícil Que consiguen en ese momento No, no De la uno Esa es la única De la uno, uno ¿Entendés? Tenemos Por eso la gente Que está diciendo Que lo vendamos No se va a vender Pero hay alguien Que acá dijo 50 lucas doy Está él Ahora no digamos Que lo vamos a vender Pero en un rato Por ahí No lo vamos a vender En la pausa hablamos Es una entradita Para el próximo evento Podré ser listo Párale ¿Puedo dar un bulanga al señor? Sí, sí ¿Qué? No la mía El tú Sí, sí, el mío Pero se lo lleva ¿O lo tiene que ir a retirar? Sí, que lo retire ¿El premio? Sí, que lo retire ¿Tiene que ir directo? A bulanga De estar con tu nombre Listo, fantástico A vos A vos Porque se me encanta el regalo Che Hay dos menos chicos Para el sorteo Se va una doble Me estás jodiendo Lo oyente que me trajo Muchísimas gracias amigo No, por favor Me emocionó Te tenés que retirar ahora No, pero Sí, sí, sí No te olvides Tu poder Hermoso Hombre, hombre A vos Pago 100 lucas Por el tazo 100 lucas Nacho No No pases alias Real, eh Toma el número Para Nardo, la anécdota 100 lucas Ya Hay gente que está loca Y hay gente que está más loca Audio Poneme Estamos en la anécdota Entonces, año 99 ¿Qué diva descontasó? Pero lo de la chuña Eran de 30 y pico Vos 19 Ah, no, no está la chuña en esta Gobierno de Esta que yo estaba por contar Es Mejor que la anterior Bien Pero después esto también es una bosta No, bueno, pero dale, dale Porque ¿Qué estábamos diciendo? 99, ponele Sí, sí, sí Se empieza a armar una De la rúa Yaquilla Sí, por ahí Esa época Yo estaba en sexto grado Claro Se arma una Especie de Organización Para una despedida de solteros Bien Miren que está esta cosa Del mito De que en la despedida de solteros Te cortan un huevo Esa época era media fuerte Dios Bueno, esto no ¿Tuviste despedida de solteros vos? Sí Pero fue muy tranquilo Sí, sí, sí ¿En qué año fue, Nachi? No recuerdo Carita y Cuda Ah, no te acuerdo Cuando te casaste No recuerdo la despedida Pero que fueron a comer No recuerdo Nada Fueron a comer En un restaurante No, lo hicimos en la casa De un amigo En Viale Masa Alejadito Dos días duros Che, Nacho Mirá Yo llegué muy tarde Ok Porque justo teníamos Transmisiones ese sábado Y llegué y ya está todo armado Un asado muy rico Lindo, che ¿Con achuras? Con todo, sí, sí ¿Postrecito? Sí, ensalada Todo Torta Bueno, bien ¿Algún eventito, Nachi? ¿Algún qué? Cuando decís torta Estás hablando del pastel Sí Ah, bien Guitarreada Guitarra Bombo Violín Animación Animación No, no Era muy del grupo de amigos Solo del grupo de amigos Sí Está bien Es que está bien Porque en realidad Hay muchas veces Que si no podés ir A una cena show También Recuerdo en esa época Estaba muy de moda Este lugar allá Que iban hacia el aeropuerto Raposa Raposa Exactamente Muchas Varones y mujeres iban ahí Me acuerdo Era pedida para todo Ah, vos decís Ah, no, Raposa No, yo decía Tipo, no sé Un grupo de folclore Ah, sí Algo así También mucho Mucho de eso Ukelele dice si hubo No estaba tan de moda todavía Ukelele, ¿no? Todavía no Todavía no Pero fue tranqui, sí Así Muy, muy de amigos Se pregunta para el Nacho ¿Qué sale de verlo acá? ¿Está bien el demás? No sé de qué están hablando No, no, no Hoy no sé En esa época debe haber sido De otro precio La anécdota, Nardo La anécdota Bien ¿En qué año me casé? ¿En qué año me casé? Sí Y este año estoy cumpliendo No, en realidad ya cumplimos 17 años Nacho ¿Qué sería? En el 2007 Ahí está, 2007 ¿2007? 3 de marzo del 2007 Ahí todavía capaz Que se usaban la despedida Medio Y desde el 2000 Que estábamos de novio Con la helio O sea que hace 24 años ¿Naipes? ¿Timbearon? Sí, tiraron los naipes ¿Ajedres? No, ajedres Yo no sé jugar al ajedre Yo tampoco Nunca aprendí a jugar al ajedre No, pero por ahí Hay técnicas de jugar al ajedre Que no son necesariamente Juegos al ajedre A las damas creo que se jugó Mirá Charango dice no hubo charangueo Algo así Claro Por la zona, viste Ahí, sí, sí Por supuesto No estábamos cerca de Cosquín Sí, claro Había mucho folclore Una despedida tranqui Sí, está bien ¿Y la tuya que estabas contando La anécdota? Yo no me casé No, no, la anécdota Ah, ah, sí ¿Qué pasa? Sí Empieza el discurso Sí De Eu, no hagamos una despedida Por ejemplo Como la tuya, Nachi De Trae locas No, no digas eso De ninguna forma De ninguna manera Porque era Gente A ver, chicos Mi grupo de amigos Iba a un colegio salesiano Con marros De cura y demás ¿Sabés quién fue el colegio católico De los cuatro a los dieciocho? ¿Quién? Yo ¿Vos también? Sí, claro Ahí está Hoy uno se da cuenta Los que hemos ido a colegio Y hay una diferencia Sí, claro Somos gente Gente distinta Ustedes, vos va No sé qué colegio Te habrá agarrado en ese momento Todos los, sí Todos los colegios fui En los que más estuve cerca De desviarme De muerte Fue cuando me tocó En el luterano Ah, en los religiosos Sí, sí, en los religiosos Bueno ¿Sabés quién fue Porque estás más cerca de Dios? ¿Sabés quién fue el colegio católico? ¿Quién? De la infancia y la adolescencia Julián Mira Bueno Bueno, cada uno nos va marcando Un camino después ¿Rini? No, Rini No fue El mismo Nacho fue el Rini No, ese fue el Alecho Bueno Flavia fue conmigo Flavia Pop Y el Alecho A los Alecho Y estos chicos Empiezan a decir No, hagamos La Porque había uno Había uno Que decía Eh, pero hagamos la despedida La noventa No, no, chicos Ya pasó Y todo el otro fue No, no Seamos originales Obvio Con favor Somos gente moderna Conociendo a tus amigos Hoy en día Entiendo que todos se negaron No eran mis amigos esto Eran gente No, este es de tercero Padres de Bien Y si no Porque aparte no Porque aparte se trabaja Este se casa O sea, ponele el domingo Y la despedida Y la hacemos el viernes de la noche Tampoco nos podemos ir a la boda No, no Hay que hacerlo una semana antes No solo por el que se casaba Sino por los otros también Dicen Nosotros vamos a llegar al casamiento Tomás Sí, sí, sí Se organiza simplemente comida Chupi Alguna que otra prendita De bueno Jugamos a esto Tipo que rinraje No, capaz que Ponele bueno El que se mete un tampón en el culo Nada Y cosas así Pero todo Hicimos los juegos Todo muy ahí En el lugar donde se juntaban Tenían tampones Ahí, bueno Supongo yo Son los juegos que se me ocurren ahora a mí Yo la despedida de soltero que fui Creo que fueron dos Y fueron más pobres que nada Ah, bueno Sí, porque si en la despedida de soltero Entre amigos Decís Che, juguemos a quien se mete un tampón en el culo Era una despedida Es bastante pobre Es bastante Sí, sí, sí Entonces esto hicieron todo Organizaron toda esa despedida De Escabio, Morphy Jueguitos, prendas La finalizaban con la clásica Y nunca bien ponderada Paseo del guaso en bola Claro No hicieron No jugaron al truco ¿Cómo era que jugaban ustedes al truco? No éramos nosotros Bueno, pero igual Era gente más grande Que si se enteraba Que nosotros jugábamos al truco por bombiada Nos internaban a todos Porque estaban convencidos Que íbamos a hacer todo No entiendo ¿Por qué no jugaban por 20 pesos? No tenían Entonces terminan Perdón, perdón ¿Era por mano la prenda O por de buenas y malas? Estamos hablando de mi infancia O de la despedida No, no Del truco Del truco nuestro Era según el que perdía la ¿Y quién recibía? El que perdía O el que ganaba Era el Esto ya lo vuelvo a explicar Porque por ahí No, no Era de reo Por opción Era cada uno Explico la Ay, yo perdí Claro Explico la situación Estaba el mazo con el macho No teníamos plata Plata para apostar Sí Entonces Te echaba la falta con un 12 Quiero retruco Un 3-4 El mazo con 33 de espada ¿Qué pasa? Jugábamos No teníamos plata Tampoco teníamos para salir Entonces lo que nos salvaba a nosotros Era jugar al truco Llega un momento En el que ya No tenía gracia Ganar o perder Porque era bueno Sí, ay Falta de envidio Chao Bueno, empezás con la huevada De chilito, coca Chocapoto Y ya después Cuando empezás a subir el nivel Vos ya te empezás a sentir mal Vos mismo Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Ya le echamos gallo Le pegamos todo Ya no le podemos Más que lo tenemos que matar Nosotros en el 25 Hacíamos la licuadora ¿Cómo es, Nachi? Cuando llegaste el 25 Sí, sí, sí Bueno, lo empezamos a marear Y había que escupirlo Y patearlo En la licuadora Bueno Hombre en colegios católicos Si vos subís, Nachi Un nivel más de eso Ya te empezás a sentir mal Vos Decís, ya no puedo ¿Qué le tengo que hacer? Cortar una extremidad Para que no cante la falta Entonces dijimos A alguien se le ocurre O no sabe quién Listo Si no le van a poner más huevo Esto, el que pierde El que pierde, bombeada ¿Pero qué? Pero hay otra gente Que aceptó Ahí, ¿entendés? Si hubiera habido alguien Que dice No, yo prefiero por plata Nadie tenía plata Y ya estábamos todos heridos Había gente que ahí Perdió unos ojos Gente que Bueno, bueno Pero era el acto ¿Era crina limpia O era Ahí va Ahí va el otro Claro Ahí va el otro nivel Porque viste que En estas cosas Vos tenés que subir Como la plata Vos empezás por Sí, claro Sí, claro Bueno El chirlito Cocacho Licuadora Pasas a la otra cosa Que es bombeada Entonces la primera Bombeada es tímida Claro Es como empezar Andando en bici Es un Listo, perdieron Listo, pónganse ahí Listo Ah, varias Bueno Y si es por bombeadas No, por supuesto No es por bombeadas Entonces cuando ya empieza Ya viene uno Que te dice Eh, falta Bueno, dale Entonces voy a decir No, para, para Ay, cuando decía dale Ya ponía La predisposición era Entonces ya el que iba Generalmente eran El Leo La Pochola Oye, ya me supongo Yo si los viera Los que iban Ya un poquito más atrás Decir, ah, sí Con que ya no te molesta esto Entonces ya era Agarradita de cintura No, bueno Ah Y después empezaron Una copa de vino Una especie de competencia Entre Yo te voy a dar cada vez más Y a la vez vos decís Y a mí me va a importar Cada vez menos Claro Entonces empezaba La provocación Por ejemplo Yo recuerdo mucho Una situación Que ha quedado para nosotros En la historia Creo que había perdido No voy a decir nombres Porque son padres todos Sí Había perdido La Pochola Ah Sí Y cuál era el tema Se cruzaron dos potencias Dos Bueno, acá hablando De cosas chiquitas Que se hicieron grandes Yo sí le voy a buscar La foto al Nacho Dos El que más te quería hacer Que vos sientas Que perdiste Y el otro que decía No, no me importa No, a mí no me interesa Tu vaga Es como el que vos Le haces el paredón Contra la pared Con la pelota Y le pega En el medio de la espalda Se da vuelta y dice No me dolió No me dolió No me dolió Y te debes dar una gana De agarrar la pelota Y matarlo Entonces acá empezó Como una especie De competencia De El ganador Ya medio como que Agarró cintura Y puso una patita Arriba No, bueno La patita arriba Es muchísimo Patita arriba La verja Ah, esto era En la puerta De la casa Claro, lo está mostrando No, bueno, bueno Claro Entonces del otro lado Dijeron Ah, sí Y ya se bajó el pantalón No No, no, no Y de este lado Fue un Ah, sí Entonces ya empezaron Como una competencia Donde creo que ahí Se armó Como Creo que esa Noche Pero así jugamos El truco Todo Claro, esa noche Fue el final Así como en el momento Llegas a la licuadora Y decías ya más de esto Ya no Al verde Cambia el castigo Al verde Es en los ochenta Cuando llegamos Que dijimos Bueno, si vos ya te ponés Un portaliga en la cabeza Y vos ya estás practicando Pose para hacerlo Ya hay un castigo Que no te funciona Era más fácil salir del clóset Claro Ya hay mucho entusiasmo Entonces bueno Ya No era más castigo Ya no era más castigo De ahí empezamos a jugar La payana El metegol Y a buscar un nuevo castigo Un nuevo castigo Que nunca apareció Nunca apareció Y bueno Y hoy en día Jugamos el metegol No es un mal truco Y no Y no No había Porque nunca más nadie Tuvo plata Como para apostar Como para decir Bueno, ahora ya podemos apostar Dejemos bombar No, no No, no Fue decir Ya no tiene gracia Ganar o perder Porque aparte Cuando lo propones Interbarrial No está tan claro Aparecen estas cosas Conservadoras de Córdoba Que Y si alguien se vuelve gay ¿Entendés? Entonces Ahí viene los trozos Alberti Que juega por bombeada Bueno, sí La anécdota igual Entonces no Porque esta fue fantástica Ni me acuerdo No, ya no sabemos Algunos mensajitos A ver Vos con el flaco Lulueña Y el flaco Cristian Compañera mía Del Moyano Me parece que Tienen una historia ahí ¿Eran amigos? ¿Eran partes de estos? No sé Cristian Y Moyano Y Lulueña ¿Moyano? Imagínate Como que mis amigos Son la chuña Y me nombra un apellido No hay apellido No sé quiénes son No hay apellidos Están al filo Al filo Al filo Bueno chicos Estábamos hablando De cosas chicas Eso es conservadurismo Las apuestas Las apuestas son Los que han subido Por ejemplo acá Por el tema de De la hermosura De la adquisición Del supertazo Hay alguien que me dice Lola No te estoy jodiendo Soy coleccionista Estoy dispuesto a pagar 500 mil pesos Por el No, no Me quería ver si estaba Todavía en la bolsita De ninguna manera Ya le decimos que no Mira 500 Lulú 500 mil pesos Le decimos que no Le decimos que no Pero ahí está con la cosa chiquita Que se hace grande Va a volver el loquito este Y va a decir Devólveme Devólveme No, si él sabe Si es coleccionista No viste como los trajo De ninguna manera Primero que nada ¿Cómo que el último mes El basta chico Déjense joder Hace dos meses Hace dos meses Empezaron a la labor Y se van de vacaciones No, en este último mes Está diciendo No que es el último mes Y segundo Deberían hacer un Un Instagram Con el museo Cada adquisición Una foto Así Así cada uno Lo vamos a hacer Porque no tengo Mucho tiempo Para ir a la radio Voy Y veo en el Instagram Cada Cada adquisición Lo vamos a hacer Y va a estar En las redes de la radio Y en Arroba Basta chiqueres Pasa que Es lo que les digo Que era algo chiquito Todo empezó hace cinco días Y subieron el volumen Tremendamente los oyentes Así que ya Es Roxen Literalmente A ver Nardo Vos sabes que Por ahí mi vieja Está cosiendo En un rinconcito En su máquina de coser Haciendo algún arreglo Algún ruedo Y se empieza a reír sola De la nada Y le pregunto ¿Qué te pasa Cuando creo que está En un descenso franco Hacia la locura Y tentada Me dice Me acuerdo cuando Nardo Contó que salió Un bombacho a la calle Gracias Nardo No de nada Un saludo a la mami Bueno es algo lindo Nardo es el menor De tres hermanos Y son dos hermanas mujeres Y el más chico Su mamá Tiene una cosa De tratarlo mucho Como un bebé Entonces cuando Nardo Tenía diez años Estaba durmiendo Con una de las bombachas De la hermana Porque sus calzoncillos Estaban Lo estoy contando bien ¿No? Estaban Lavándose Y él se despertó Y salió Con una mamá De ir en bombacha Y lo vieron los amigos En la vera Tu papá Salió de indiecita También una vez a la puerta Así que A mí me gustaría Haber elegido algo No tan cerca Bueno Lola sobre cosas chicas Que se hicieron grandes En mi pueblo Festejando el día Del amigo Se desconocen Y se terminan peleando Como que se separan Un rato Y en eso Uno se va a la casa Y vuelve con el padre A la casa del otro A pelear de nuevo Cuestión que un amigo Terminó apuñalado Y otro preso El apuñalado murió Bueno Bueno Si es un poquito más grande Era un poquito más abajo Tal vez la historia Era como algo más Eso pasa también ¿No? Unas colecciones Que voy a decir Che voy a juntar Latitas Y de pronto Te diste cuenta Que tenías una pieza En tu casa De repente Vendes el auto Para ir a buscar Una en Brasil Exactamente O al que viaja Le decís ¿Me podés traer La lata de Hong Kong? Esto no va a pasar chicos En vez de recibir regalos Tenemos el museo Bueno Allá en el fondo Donde está el turco No, no Lo vamos a hacer lindo Lo vamos a hacer lindo En estas cosas Chicas que se hacen grandes Un día con la flaca Dijimos Tengamos un pequeño Emprendimiento Para tener Un ingresito extra Entonces se nos ocurrió Hacer las famosas Pizas congeladas Que en alguna época Fueron Que existen Sponsor del Basta Chico Ya no existe mala marca Por eso Ah, bien Y situación fue que Dijimos, bueno Le vendemos a los conocidos Metimos 500 pizzas En 3 fines de semana ¿Usted sabe lo que hace 500 pizzas En 3 fines de semana? Nada, nunca más Fue un momento pandemia Y entraron como sponsor De Basta Chicos Muy bien Muy bien Muy bien Hablando de cosas chicas Que se hicieron grandes El papá frita De Miley Bueno Por cierto Gracias Cierta provincia ¿No? Bueno No importa el resto Entendemos a dónde va Si entra Miley Era inesperadísima O sea Si entra Pasa que ya sé La verdad Podría nota Por un par de elecciones Cordobese Julio Bueno Un beso grande Un beso grande La pandemia La pandemia La pandemia ¿Qué bien Alberto? ¿Cómo nos cuidas? Un año adentro ¿Se acuerda? Bueno A ver Creo que nadie lo entendió Lo que dijo Nachi Pero dijo que En su despedida de soltero Había charango ¿Usted creía que el instrumento Charango era un travesti? No No se pasen No hagas tu interpretación De las cosas A ver ¿Qué te pasa Chunchano y la concha De tu madre? No Aquí Empezamos ¿Qué hago? Las chicas que se hicieron Lo hubiera tenido que bloquear Este oyente Ese Pese que no entiende de juego ¿Cómo hacemos? Las chicas que se vuelven Grandes Ahí tenés A ver Consulta Nacho Para la noche Los museos La radio va a estar abierta Para visitarla Claro Lo vamos a tener que sumar ¿Cómo no? Vamos a tener que sumar La radio a la noche Pero aparte chicos Sí eh Yo ya me subí a esta Pero estoy Sabes cómo ¿No? A ver No me bloqueen Por favor Perdón Bueno Portate mejor Portate mejor Sepan jugar bien Aparte En el próximo bloque Tenemos el bloque del Nachi Ya Porque después Tienen que jugar el Rosco Tenemos que traer los premios De Bulanga Tenemos la remera De Rock and Films Tengo la mitad De la milanesa Que me está esperando Claro Ah es verdad ¿Querés que lo vamos a comer? Hay unos audios más Y ahí vamos a ver Chicos Mis treinta Era una juntadita Así nomás Y terminó siendo tres días Y todo Alta Córdoba Y la milita De General Gusto Muchísimo Es un montón eh Como cosa chica Que se hizo grande Entraría El estado O la idiosincrasia Anárquica Del argentino Donde Che no nos va a mandar nada Pero de pronto Te voy a sacar un papa Y no sé qué quilombo tengo Pero de pronto Tengo una reina En Nueva Holanda Y no sabemos Mierda Pero ¿Sabes qué? Ganamos tres mundiales En el fútbol Y sacamos los dos mejores Juegos de la victoria ¿En qué parte jugamos Con esa? Puede entrar Sí Puede entrar Dicen por acá Les cuento algo Que creo que hasta el día de hoy Todavía tiene repercusiones Y estoy seguro Que los insultos Lo van a demostrar Yo estaba cursando El segundo año De una tecnicatura Y un día vi una bolsa de plástico En plena Plaza Bella Vista Y dije ¿Qué perno que son esas cosas? Habría que hacer algo Para que no contaminen tanto Empecé con un trabajo práctico Para la Facu Y un par de consultas Después terminé siendo Quien llevó el proyecto Al Consejo de Liberantes Que hizo que años después Los supermercados Cobraran las bolsas de plástico Para disminuir su consumo Bueno Así no se puede jugar No Aparte Porque yo le voy a decir algo Perdón Ollente Tenía que darle contra En su proyecto ¿Cómo se le ocurrió Que capaz que en vez Que nos lo cobren A los consumidores Lo paguen Los supermercados Que son multinacionales Que si hay algo Que les sobra Es plata Y si hay algo Y vueltos Con los que se quedan Y manejan Los precios De este tercer mundo Absolutamente Vapuleado Por las grandes Conglomeraciones Sobre todo Anglosajonas Y europeas ¿No se le ocurrió Que si querían salvar Al medio ambiente Podían hacerse cargo Estos cinco millonarios Que manejan El resto del mundo En vez de que nos estén cobrando A Nardo A Rini Al Nacho Y a mí La bolsa Que nunca me acuerdo De llevarla encima Y vivo comprando Termino Haciéndole peor Al medio ambiente ¿No se le ocurrió Esa parte de la tesis? O por lo menos Haberle prohibido La publicidad Porque le compramos La bolsa Y salimos con las bolsas De ellos encima ¿No se les ocurrió? Yo llevo en el auto Me manda casi Si me ocurrió ¿Y qué? Yo cuando arranco Que dijo que vio Una bolsa de plástico En la vicia Viste Dijo muerto En una plaza Sí ¿Qué va a ser? Cosas chicas Porque yo pensé Que iba a ser algo Algo así Tenía ganas Contra el producto Aparte yo no creo Que haya sido él El que decir Gracias Gracias ¿Sabes? Igual entraba Era algo chico Que se volvió grande No está bien No está bien resuelto Nardo Cosas chicas Que se hicieron grandes Yo empecé En la pandemia Haciendo algunos memes Del programa de radio Que a mí me gustaba Y terminé Por dos semanas Siendo puteado Porque supuestamente La conductora Me paga Por ocultar información Pero esto es cierto Aparte Sí Esto es absolutamente real A mí me pasó Hace poquito Que fue un supermercado Que te pagás vos solo Y por error Compré 18 bolsas Así que básicamente Si querías cuidar El medio ambiente El que presentó El proyecto conmigo Va para atrás Acuérdense Lleva bolsa Señor Por eso te las cobran Para que ustedes Lleven la bolsa Sí Seguro que lo cobran Por eso Y no para tener Un vasito más de plata Al costa Donardo Por favor Hay que pagar una bolsa gratis Y que nos la den Claro Hacen cargo ustedes De la bolsa Che Los otros días pagué solo Qué hartante Que ese sistema Va tic tic Yo estaba tan cómodo En la fila Me dice Va a pagar con débito Y digo ¿Por qué? Le dije que sí Aparte Nachi ¿Sabés que tiene también Que te dicen Esto es para que se atiendan Solos Y haya menos empleado Tiene 5 guardias Atrás tuyo A ver que pone A ver que no pone A ver que se tome Pone gente a tener En la caja Pasa que eso lo ponen Porque hay gente Muy Gente que no está bien Que lo hagan Si tenía gana Pasaba la mitad Que por ejemplo En la parte de verduras Vos pones Dos mandarinas O tres Y pones una palta Al medio Y nada más le pones La etiqueta de mandarina Entonces el guardia Tiene que estar ahí Por eso está mal hecho El sistema O que si llevas Dos cocas Nada más tiquias una Totalmente el guardia No se fija tanto No hay que hacer eso A mí lo que me pasó Que le di, le di, le di, le di Pero esto no me dejaba más Le digo ¿Qué pasó acá? No me dice Tenés 30 productos de Maxi Y si viste que tengo muchas cosas ¿Para qué me manda esta caja? Estaba en contra de los super No voy más Les digo así Cosas que se hicieron grandes La venta de entradas Para ir a la cata de la minería Hace dos años Estoy a punto de largar Volaron Y escucha esto Estoy a punto de largar Una plataforma de gestión De eventos y de entradas Gracias a vos Lola Porque hiciste la presión Y te lo pusiste al hombro Y el click necesario Para que sea posible Soy programador Y me estoy por doblar Millos Y está bien Estamos volviendo con los mismos Y con institutos Está bien pero Bueno Nos acordemos entonces De nosotros Vamos a hacer un pequeño corte Vamos a ir a comer Y en el próximo bloque Ya sacamos el cuaderno rojo Porque hay clases Hay una nueva Billionario Hay una nueva edición Otra vuelta De la calecita de la historia Y Juan de la ciudad Ya volvemos ¿Está todo aquí? ¿Está todo listo? Ocho años Cuatro formaciones Dos mundiales Una pandemia Y bastantes cambios De gobierno Estás en Basta Chicos El programa de tu vida La moto de tus sueños Está en Jumac Tenemos amplia variedad Stock permanente Y entrega inmediata Con Bicir El crédito de Jumac Podés comprar hasta en Veinticuatro cuotas fijas Solo con tu DNI Llévate tu moto Con Bicir El crédito de Jumac Te esperamos en Rivera Indarte Cuatrocientos setenta Y quinientos Y quinientos veinte Avenida Colón Tres mil novecientos Noventa y cinco Sujeto a proporción Crediticia En salud Medical Medicina Privada Tiene la mejor cobertura Ideada para vos Cuidando tu bolsillo Tomamos tus aportes Para que accedas A nuestra amplia red De prestadores En toda la provincia Y a nuestro centro Médico propio Con turnos Dentro de las veinticuatro Horas Contactanos Para recibir asesoramiento Del plan que se ajuste a vos Tres cinco uno Ochocientos tres Cuarenta y siete quince Triple doble B punto Medical Medicina Privada punto com Medical Cobertura de verdad Tu salud Es prioridad Protege tu hogar O negocio Con los sistemas De seguridad Electrónica Líderes del mercado Somos Domo Venta de cámaras De seguridad Y alarmas de calidad Basándose En innovaciones Tecnológicas Ofrecemos Soluciones Sistemas Y servicios De seguridad Integrales Visita nuestra tienda Online Con atención Personalizada Ofrecemos Asesoramiento Personalizado Para técnicos E instaladores Estamos en Avenida Valparaíso Treinta y nueve Sesenta O visita Domo Punto com Punto ar Domo El nombre De la seguridad Sumate a una alimentación Más sana Consumiendo frutas Y verduras Congeladas Todo el año Frutillas Arándanos Espinaca Champiñones Mix de frutos rojos Mango Y una amplia variedad de productos para el hogar Comercio e industria Distribuidor exclusivo en Córdoba DLR Alimentos Congelados Tres cincuenta y uno Cinco Diecisiete Cuarenta y tres cero cinco Seguenos en redes como arroba Conosud Y arroba DLR Congelados Siete sentidos Te brinda experiencia e innovación en publicidad LED Con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba Y el servicio personalizado de los móviles LED También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled Ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED Colosal, te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos Monocolumnas, medianeras y formatos especiales Ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa Somos una empresa que hace más de quince años Nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel Siete Sentidos Colosal y Multiled Juntos, más fuertes que nunca El gobernador Martín Yallora anunció la compra de ciento cincuenta mil vacunas contra el dengue Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado Así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave Requiriendo internación de más de veinticuatro horas Y cuya edad esté entre los quince y cincuenta y nueve años La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia Durante la temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco Córdoba vuelve a mostrarse previsora Vamos a cuidar a los que nos cuidan Vamos a cuidar a nuestros vecinos Vamos a cuidar al sistema público y privado Porque para nosotros el sistema de salud es con nosotros Gobierno de Córdoba Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo Gestión Martín Yallora Campo Argentino Carnes Premium Ahora también verdulería Consulta ofertas y promociones semanales en arroba Campo Argentino CBA O visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos Campo Argentino Del campo a tu mesa Se vienen las lluvias No esperes a que sea demasiado tarde Marco, distribuidor oficial SICA y Mapel Calidad y confianza en cada producto Venta y asesoramiento técnico Servicios de impermeabilización Cubiertas, tanques, piletas No pierdas tiempo buscando más Visítanos en www.marco.com.ar Y en las redes como Marco SA Teléfono 3518-7257-53 Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias Más de 40 años nos avalan en capacidad de entrega de materiales Y con el menor índice de faltante Plast, estoca el toque Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163 Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772 Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias Recetate un alivio para tus gastos En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual Con más de 20 años de trayectoria En Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más Comunicate por WhatsApp al 3513-151-666 O visitanos en www.sumesalud.com.ar Sume Salud, estás en nuestros planes Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo Guantes blancos Carafa 2864 Teléfono 480-0020 Guantesblancos.com Guantes blancos Campo Argentino Tarnes Premium Ahora también verdulería Consulta ofertas y promociones semanales en arroba Campo Argentino CBA O visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos Campo Argentino Del campo a tu mesa Con 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas adjudicadas Cooperativa Horizonte es la verdadera solución habitacional para gran parte de los cordobeses Durante el presente año, entre marzo y agosto, se adjudicaron 600 nuevas viviendas Y entre septiembre y diciembre se adjudicarán 750 viviendas más ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Conocé nuestro sistema, emprende el camino seguro y concreta tu sueño Tu casa propia, tu propia historia Horizonte, los pies sobre la tierra Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en Derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo Derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más Teléfono 3518-194478 Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano Sí, sí, esa voz ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo Porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba Vení a Tutu Deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata Más información en arroba tutuautomotoressaz O vení a Avenida Las Malvinas 3500 Tutu Automotores Ya nos conoces Tu bar de encuentros es Mona Lisa El clásico de Nono llegó a Córdoba Vení a conocer nuestra cocina abierta Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor Mona Lisa llegó a Córdoba Abierto todos los días desde las 8 am Buscanos en Instagram como arroba Mona Lisa Bar CBA Y vení a visitarnos a Crisol 305 esquina Chacabuco Tu bar de encuentros es Mona Lisa Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba Para los que viven pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de Vida Visitanos en tu sucursal más cercana O consulta con tu productor asesor Caruso Seguros Tu segura compañía Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Por si no te diste cuenta Estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual Que acompañará el resto de tus días Haciéndote vivir tres horas de fantasía lisérgica y atemporal Esto es Basta chicos Por las sucesos Bueno chiquis Estamos prontos ya En el risco De una nueva edición de Juan de la Ciudad Pero también estamos A un sábado que se termine agosto Y la gente de Salamandras Córdoba Todos los sábados de agosto Tiene Outlet Outlet en todos sus productos Con descuentos que van desde el 30% para arriba A saber qué podés encontrar En el Outlet de Salamandras Córdoba Salamandras Que es muy importante Parrillas Fogoneros Esos nos gustan che Los fogoneros esos facherísimos Planchas bíferas Que al parecer es para hacer bifes Bíferas Bíferas Dice Tiene acento Yo lo leo como está Bíferas Exacto No lo corrigieron Caños para salamandras Caños para tu casa Lo que necesites Todos los sábados A partir de las 12 del mediodía En la sucursal de Valparaíso Acá de Salamandras Córdoba Teléfono 3516 511 820 O más información En arroba Salamandras Córdoba Y ahora sí presentamos Una nueva edición De Juan de la Ciudad Tenemos nuestra propia máquina Del tiempo Una especie de DeLorean Con forma de rastrojero Que te invita a sumergirte En historias Con tonada cordobesa Comandada por el gran Nacho Alcántara Aquí comienza Una nueva edición De Juan de la Ciudad Sí Debajo Debajo del qué De qué, che Debajo del puente ¿Qué es lo que hay ahí, che? Él tiene su casa ¿De quién estamos hablando? Es un huerfanito Ay, por favor, decime cómo está Que muy sol está Juan Ignacio Hef, 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 hef Bien Parece que es uno de más Yo, sí Parece que eran tres, metí cuatro Sí, pero a ritmo Lo cual fue importantísimo Juan Ignacio Alcántara con nosotros Bueno, vamos a hacer un poquito de sociales Y después nos metemos en la historia Que le voy a contar Bueno, tenemos hasta las cuatro, Nacho Así que Bien, bien No, no, acá, acá ¿Viste como cuando vos ibas a misa? Las parroquiales Las parroquiales Que padre, antes Guacho el cubrita Porque O el mago que te lo está haciendo por la gorra Sí Y antes de hacer el último gran show Te mete, viste Bueno, ustedes saben que tienen que ayudarnos Que esto Bueno, acá, antes de contar historias Me van a tener que aguantar Hablando de misa ¿Hay algún varón heterosexual Que no haya tenido la intención de levantar Que vaya a misa? En la adolescencia Que yo conozca, no No, siempre uno sabía que iba el momento de la paz Y había que arrimar algo O sea, lo que voy es que No conozco ninguno que no lo haya hecho por eso Claro Por eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí La misa las di y medio Y la de capuchino Ah, bueno Las minas ya iban a quiabar antes Capuchino ya Esa la podrían hacer tipo tres, cuatro en la mañana Con un after Claro, un after misa Sí, sí Una cosa así Van, chupan algo After misa Yo creo que juntarían bastante gente Sí, Nachi Y que el vino sea más regado Más para la gente Claro Porque solamente el cura toma vino Aparte ahí pedís también el diezmo Y ya está más sueltito Claro, pongan un poquito más Sí, está bien Una venta Una catita de vino encostado Bueno, Nacho, ya es mucho No, sería un boom En la parte del confesionario Sería una cola de una cuadra Porque ya caes chupado Y decís Sí, lo fui Sí No, estaría muy bueno No está mal Una after misa Vos, Nachi, que venís con este proyecto De que las misas sean más acordes Más modernas No está mal el after misa No, estaría bueno Pensá que en algún momento Los curas daban misa de espalda, ¿no? Sí, sí, sí Bueno En espalda al público Y en latín Ratzinger Bueno, también sí Ratzinger Él empezó a darla también Dijo, ahora vamos a volver a darla En espalda y en latín Ratzinger fue ya medieval Directamente, ¿no? Fue como un Eso duró también Le dijeron Usted padre No se nos va a morir Porque no lo vamos a matar Patecito ya no le dieron A ver Para mí, Nachi, fue Hagamos esto Para poder meter al otro después Me parece Al peroncho No, bueno No le digan el poco peo Es como cuando vos querés dar una mala noticia Que yo siempre cuento a mi amigo Que dice, no sé cómo decirle a mi mamá Que me estoy por separar Le digo, anda a decirle Che, la flor se murió En su cundiga ¿Qué? No, no, mentira No estamos por separar Ay, menos mal, hijito Esto fue como Lo pongamos a Ratzinger Y después traemos el otro Sí, porque se estaba Nos estábamos quedando sin gente Digamos, con Ratzinger No lo Yo, perdón No, no hay que opinar De cuerpos ajenos Pero no lo ayudaba a la cara También Agru Pusieron Y para mí Por como era él Por como él era Era la cara Era la cara Sí, está bien Era la cara que él tenía Bueno, dicen que la última entrevista Que tiene Ratzinger Como papa Antes de la jubilación Anticipada que clavó Es con El nuestro ¿Ah, sí? Sí, sí Y ahí es cuando Le dice Que él va a ser El próximo papa Las internas Y después Y después Los votos Nacho Es como la FIFA No, ya estaba arreglado Ah, listo Estaba cerrado Y de ahí hicimos la película Los dos papas Los dos papas Yo la vi ¿Viste que parecen real? Parece que fueran Los postres Fueran ellos Postres Son igual Están muy bien caracterizados Son dos tipos Muy, muy parecidos Sí, sí, bueno Y ahí está la historia Bueno, pero no sé ¿Por qué llegamos acá? Porque estamos en la parroquia Ah, eso le quería contar Este sábado Este sábado Tenemos Historias Cantadas 2 Muy bien ¿Con el Lalo? Con el Lalo Clareá Sí Con el Javi Que va con los teclados Lalo que canta Que toca la guitarra ¿Vos cantás, Nachi? Yo en algunas partes canto ¿Y cómo no? Sí, la canción de la Caledecita Soy uno de los cantantes principales ¿Qué, Nachi? Y hay que explicar una cosa La canción de la Caledecita No está hecha con inteligencia artificial No No, no, no La hizo un tipo La hizo Lalo, Lalo Clareá La hizo Músico Así que Quedan pocos Y ahora sin Sadaik Menos van a quedar Porque ya no saben De dónde agarran una moneda Así que, bueno Y vamos a estar allí Con Vamos a hacer La historia de 7 canciones 8 canciones Que Federico Silvestre y yo Contamos la historia Y que Lalo Clareá Y sus músicos Las interpretan Ahí las canciones Acá está Escúchalo Que la cancioncita Como no Que ando viajando En el tiempo La van a cantar todo el tiempo Con ojos bien abiertos Y sin mirar el reloj Entre esta y espuma Estoy todavía Espuma Que anduve juntando historias ¿A qué hora es Nachi? A las 5 de la tarde Este sábado a las 5 de la tarde Los esperamos ahí en Ardeco Humberto Primo y Sucre Sepan que hay estacionamiento Está repiado en el lugar Y la comida es muy buena Yo los togo en el cena Y los veo pasos Y digo Yo quiero estar ahí sentado Quiero que me cuenten a mí Las historias No esto Si es la primera vez Que yo escucho la radio Y estoy escuchando esto ¿Cómo hago para adquirir las entradas? Tiene que ingresar Arroba la calecita de la historia Muy bien En Instagram En Instagram Arroba la calecita de la historia Y ahí le vamos a dar toda la información Para que nos pueda acompañar Nos encanta Y se viene en la segunda quincena de septiembre El segundo libro Que ya está en la imprensa Acá te lo estaban pidiendo Che Nachi ¿Hay preventa? Todavía no la Sí, sí, sí Estamos con eso Arroba la calecita de la historia Entonces también pueden hacer la preventa La otra vez se agotaron Al toque Sí, sí Se van enseguida los libros Así que Uy, esta semana tuve un acontecimiento Pero contanos todo ¿Tiene tiempo? Sí, yo también Nachi Vamos a dar algo Estamos bien Nachi La verdad que me fue muy lindo Yo que voy a empezar a dejar algo Porque son muchas cosas Son muchas cosas Nachi Son muchas cosas Bueno, lo voy a ver Revísalo, revísalo Ah, sí, claro Por supuesto Por supuesto Y Bueno, ya me olvidé No, ya me acordé Y vieron que nosotros Tenemos un enorme historiador Que era Efraín Ubischoff Efraín Urbano ¿Sabías que yo estuve en una charla de él? Es un giro No Ni un giro, maestro No, es Efraín Ubischoff El más grosso de Córdoba ¿Cuántas veces le prestaste atención a Ubischoff? Yo estuve en vivo con él Porque te obligaban Al Nacho uno No puede parar de escucharlo En el Taborín La gente se estaba llevando Muchísima historia Entonces el Taborín dijo Bueno, que venga Efraín Ubischoff Y nos dio una clase A ver qué podemos hacer Bueno, traguémoslo a Menos Dice, che Los chicos están confesando poco ¿Cuál es el segundo de colegio? Che, en el fútbol no está yendo mal Y tráelo a Messi Dice que juega un rato Bueno ¿No está con lo que pagan los papas? Fue literal Y fue Ubischoff Y encima Pero éramos muy chicos Ponele, ahora hemos tenido 12 Entonces Ubischoff Era como que le decían Nada tienda Nada tienda Y estábamos todo Y después de grande Empiezo a entender Quién era el que había ido Llévenlo más grande Claro Bueno, yo tuve la chance De estar en la casa De su hija Susana Ubischoff Y bueno, por supuesto Charlando Le llevé de regalo Nuestro libro Que me dio una vergüenza Bárbara Decir, yo te vengo A traer esto No, jamás Y ustedes pueden creer Que me regalo 8 libros de Don Efraín Me está jodiendo Nachi Fue Navidad Y sí, cómo no Una cosa que volví a mi casa Se ven que le estaba Sacando cosas de él Sí ¿Que Ubischoff murió? Sí Cuando fue a tu colegio Tenía 90 Claro, murió con más de 100 Había llegado a los 100 años Bueno, cuando dijiste Que su hija Susana Dije, ah, debe estar grande Porque es un hombre grande No, y si Susana ya es grande Sí, sí, sí Ubischoff Ubischoff tenía Una ventaja Con respecto al Nachi Que toda la historia de Córdoba Él la vivió Él nació Con el arco de Córdoba Ah, sí Era muy antiguo Che Nachi Perdón Lo que tenemos tiempo Te voy a decir algo Muchos oyentes me estuvieron mandando Decime No me dejes mentir Nardo Escanilla Sí La foto del arco de Córdoba Es mentira Con los autos pasando por el medio Ah, sí Así se abre Que es lo que yo te digo Que yo me acuerdo De haber pasado No Yo tengo el recuerdo ¿Sabes qué pasa Nachi? Que ella Dios Dice que no le creo Que pasaban por ahí Lo digo Lo que no te creo Que estabas Porque en el 71 En el 78 Mirando así Por el auto Para el mundial 78 Se decide modificar Y ya no se pasa más por adentro Y se hacen los dos pasos Por el costado Ah, bueno Tengo Tuve otra vida Diez años antes Diez años antes que vos Nascas Por eso Tuve otra vida Porque yo tengo Que estaba mirando así Por el techo de un auto Sin coso Y pasaba el arco En Córdoba Bueno, iba chupado el bichi Y se agarró 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 Bueno, yo les digo Yo nada más les digo Lo que viví Pero sí hay muchas imágenes Claro, porque en la historia Se pasaba por adentro el arco Y después se empezó ¿Qué tiene más sentido? A ver, esto capaz Que no sé desde qué época Para llegar Era cuando todavía La zona de la terminal Era navegable Que es por lo que está el faro No es lo mismo Yo lo he vivido eso Pero cuando mi abuelo Venía de España Me traía, me acuerdo Creo que UPA Son flashes No me acuerdo Y que veíamos el faro De Córdoba llegando Para algo lo hizo Es que Arete Para que nos ubiquemos Para que vean Lola, yo también Creo lo mismo Y yo tengo exacto El recuerdo De haber pasado por debajo No pasa Claramente tiene que ser Un efecto Mandela O el primer efecto Mandela Cordobesa Porque yo tengo la imagen El arco se inaugura El 6 de julio En 1943 Han chupado El año que se inaugura El intendente Que lo diseñó Era un tal La Tela Fría Es el que hace Una calle Sí, hay un montón No hay una El de Villa La Tela Que fría Claro, a la noche es frío No ¿No había una inmobiliaria? Sí, hay una inmobiliaria La Tela Fría Me parece que hay una inmobiliaria No hace falta que escupas tanto Sí, estamos con tiempo Después Después de los otros días No sé lo que nos hizo Estaba el Nacho acá encima Era la segunda vez Que estaba Durio con él Y dice el Nacho Ay, no me quedé sin tiempo Y no hizo el bloque Y bueno, porque lo boludean Pero me entretuvieron todo el bloque Me lo hicieron perder Y ahora Hace que estamos hablando gilada Pero se dijo tres y pico Inmobiliaria La Tela Fría La Tela Fría Capaz que tiene un 80 Lo que te están diciendo No creo Yo también pasé por debajo Del arco de Córdoba Yo también El otro día caminando Pasé por debajo Y miré así para arriba Sí Y bueno, yo No tengo A mí nadie me cree Pero yo pasé por la cripta Cuando era la cripta Que andaba como cripta No cuando la redescubrieron Ah, ya de la jesuita Claro, claro Pero ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Pero estaba abierta? ¿O la descubriste vos? Yo porque te creo Porque yo no estoy mintiendo Yo tengo ese recuerdo Chicos Es como lo del preso Que nadie me cree Que yo vi un preso Escapándose Saliendo por una alcantarilla Por la San Martín En la cárcel San Martín Yo lo vi Decí que no es martes Los marcos Estamos haciendo él La historia que nadie cree Ah Bueno, la agregamos el martes Pero es real No, pero una cosa Que no te crean Porque vos decís Bueno, no me creen Porque no me creen Y otra cosa es que es No se puede pasar Por abajo del arco Desde 1978 Pero ella sí pasó Bueno, hay cosas Que son inexplicables, Nardo No todo en la vida Es explicable Bueno, yo descubrí La cripta jesuítica Y no es explicable ¿También entiendo? No Vos fuiste el que hizo Las conexiones telefónicas Telefónicas aquella vez Que clavó la pala Y dije Epá, hay algo acabado Siempre fíjate acá Sí Cuando dice una boludez Ah, mirá Como un conejo No, no, no Está totalmente serio Bueno, así que los esperamos Entonces el sábado Los que quieran ir Ahí los estamos esperando Bueno, vamos a contar una historia De un pueblo de Córdoba Nos vamos a ir de la ciudad Bueno, así ya era hora también Sí, sí, ya cansamos Con San Vicente Al de Córdoba Y toda esta boludez Tanto se puede La música sería ¿Se acuerdan de la historia De la Argentina Secreta? A ver, Nachi Yo te sigo Aunque estés haciendo una boludez Sí ¿Viste al chico Que tenemos ahí al frente? Sí A él le podés avisar Y él la busca Ah, fíjate A ver, Rini Capaz que se te figure Como historia De la Argentina Secreta Historia de la Argentina Secreta ¿Esto qué era? Un programa de TV ¿De TV? Oh, pero no sabés Lo que veíamos eso Oh, qué bien ese programa Porque recorría el país En esos lugares Que no conocíamos De ahí que es Historia de la Argentina Secreta Programón ¿Cómo se llama el de TN? Que está bueno también Que lo hace uno Que viaja por ¿Cómo es la música en el chico? En el camino En el camino ¿Y sabes la música del en el camino? No, ese porque creo que no tiene Una música esa Ah, bien No, el otro es Escucha ¿Por qué era tan triste El programa de Trapito parece? Porque si es A la voz del país Por eso iban a los pueblos Y decís ¿Qué música le voy a poner? Muy triste ¿Por qué veían esto, chicos? ¡Qué depresión! Ay, Dios Me dio ganas de extrañar a alguien ¿Qué programas? Nacho, sos mío Lo hacía un montón Que no escuchaba esta música ¿Viste? Mira esto Pensar que uno lo veía Con 11 años Con esta música ¿Cómo querés que después Cuando sos grande Te dicen No, te va a ir bien ¿Qué me va a ir bien? Depresión Depresión por dentro ¿Y este era el país Que nos querían mostrar? Los 80 también Fueron muy complicados En el tema De lo que quedó audiovisual Yo no sé si era un sesgo Que había quedado Por la época espantosa Y demás Pero todo lo que viene De trapito Hico Todo lo que viene De los ocho Cosas Porque es todavía La generación De que es A los hijos Hay que decirles las cosas ¿Qué pasó? Se murió Estamos mal Entonces las cosas Que hacían En vez de decir Esto capaz Que también lo ven los chicos No, la música Tiene que ser depresiva Y locura Hay que llegarle bien Con la verdad La mamá de Bambi Hay que matarla al principio Y así Bueno, y nos vamos entonces A recorrer esta historia Bueno, me encanta Nachi ¿A dónde viajamos? ¿Qué tristeza? Es frizz, frizz, frizz Frizz, frizz ¿No cantaba nadie? No ¿Qué iba a cantar con esto? ¿Qué iba a cantar? No podía parar de llorar El cantante Se mató Ya una cosa de viento sola Es triste Sí, sí, es muy triste A ver Ah, pero escuché Esta es la del camino Me parece Le pusieron un poquito más de onda ¿O es la misma canción? No, es la misma No, el camino No sé si tiene música Te hace sentir Que estás envejeciendo solo Imagínate el tipo Llegaba con una calle De polvo A un pueblito ¿Y qué sponsor tenés ahí? Nadie Una fulegracia De ver a televisión pública Lo pagamos todos Lo pagamos nosotros Con nuestros impuestos Bueno, nos vamos a Colonia Carolla Bueno Esa es la historia Que les voy a contar Ahí terminaba Tierra santa de la gastronomía Me tengo que ir Bueno Si faltan a comer A Colonia Carolla No sé a dónde Algunos Esto no está comprobado todavía El de dónde viene El nombre de Carolla Como se conocían A estas tierras ¿Y de Colonia? Colonia Porque es una colonia agrícola Gracias a la idea De Nicolás Avellana Pero no te me anticipes O de última Levantá la mano Y vemos si te puedo dar o no Para que participes No está la Fabiaca Podés estar tranquilo Carolla Según algunos Tiene que ver con la lengua quechua Y que aparentemente Significa Cabeza de cuero Chicos No le den otra Interpretación No digas me agarró Cuando estamos hablando De Frank Bischoff Y aparentemente Algunos dicen Que puede haber tenido que ver Esto es Desde el ámbito De la leyenda Incomprobable Con algún cacique Que haya vivido Y que era Viste Cabeza de cuero El toro sentado Cabeza de cuero Hablando de cosas Hablando de cosas chicas Que se hacen grandes Imaginate Para que te digan Así Lo que habrá sido El cacique Cacique Cabeza de cuero Cabeza de cuero Pobre Guaso También Se desmaya Bueno aparentemente De ahí viene Cuando se empieza A abrir el otro lado Dice Hola el cacique Cabeza de cuero Y el otro Pobre Guaso Pobre Guaso Y venía con los En el hombro Con otra pluma Acá también Otra corona Mi consejo Para la gente Colonia Carolla Cambien la historia Bueno bueno Por eso Eso no está comprobado Lo dejemos De ese lado Más del mito De la leyenda Lo cierto Que estas tierras Ya están En los primeros planos De Córdoba Allá del 1570 y pico Cuando Jerónimo Luis Llega a esta A esta ciudad capital Algunos ya El marqués de Sobremonte Decía que para él Era parte del departamento Capital Aunque estaba bastante lejos Otros dicen que era De los Anejos Así se llama El departamento Anejos Hasta que En 1892 En la época Del cuarto centenario Del descubrimiento De América Deciden ponerle Departamento Colón No lee nada No 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 lee Y pues estoy diciendo La pelota No 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 También él puede venir Una letra Una canción Entre el nivel De los conductores De los oyentes No puedo decir Cualquier cosa ¿Quién me va a corregir? Inexistencia Acá lo único que Era Tuerto El cacique No Lo más probable Que la hija de Bichoff Te dijo Tómale Julián Deja de hablar Mi papá está temblando Llegó a otro Lalo Claria Por favor Bueno Lo cierto que Entonces Esa zona Pasa a ser El departamento Colón Por esto Del homenaje a Colón Como todo lo que cambió Que la vez pasada Yo les contaba La avenida Colón Se llamaba Juárez Selman Como cae el juarismo Avenida Colón La plaza Colón Se llamaba Juárez Selman Como cae el juarismo En 1892 Pasa a ser plaza Colón También Colón de Santa Fe Se llamaba Juárez Selman No creo ¡Vos Nachi! No creo Nachi Le pusieron también Colón se llamaba Juárez Selman Colón de Juárez Selman Lo cambiaron el nombre También En ese momento Bueno En estas tierras Entre otras cosas Había una Hay todavía Una famosa estancia Pensé que te había pasado algo ¡Ay! No, no, no Porque dije Había Hay todavía una estancia Que fue adquirida En su momento Por los jesuitas ¿Cómo compra? Otra que la telefría Los inmobiliarios De los jesuitas Otra que Petrone Además ellos sabían Que tenían El Monserrat La universidad Todo Y había que abastecer De bienes De plata Para mantener Para mantener Toda la manzana Que está en pleno centro ¿Sabes los impuestos Que pagan ahí? La lube No importa lo que vendes Y aparte Eso es Impuesto Tarifo comercial Claro Además Esto va a ser patrimonio El humanidad Una vez ¿Sabes qué vale esto? Entonces empezaron A hacer todas las estancias En una vendían burro En otra vendían vaca En otra vendían Leche Así Para generar dinero Como para Darle al Monserrat Los vagos de Córdoba Capita que no hacían nada Entonces Esa estancia jesuítica ¿Quién la compra? Don Ignacio Duarte Quirós El del nuevo centro El de todo Lo que sea Duarte Quirós Es de Mira la casualidad Nacho Perdón que te interrumpa acá Pero lo que es El destino también ¿No? De que cuando vos pensás En alguien Y se te cruza Justo ese día El Monserrat Está en la Duarte Quirós Sí No es una casualidad No, no No es casualidad Porque quien dona El lugar En donde está instalado El Monserrat Es Te le adelantaste Duarte Quirós ¿Es Quirós o Quirós? Quirós ¿Estás segura? Quirós, Duarte Quirós ¿Y la otra cuál es? Duarte Quirós y Obispo Trejo ¿Qué hizo Obispo Trejo? La universidad Mirá es justo Donde está la universidad Obispo Trejo y Sanabri ¿Ah, los nombres Lo pusieron después? No, no, no Era el doble apellido De él Algunas habíamos contado La historia de su abuela Que fue la primera Estás spoileando vos Estás spoileando un montón No, porque me parecía muy casual Que justo la calle Duarte Quirós El mismo tipo Que de las tierras No, no, es él Es él Es él Compra las tierras De la estancia Él con su familia Tenían todos esos terrenos En Monserrat Y dona todo Dice, yo dono todo Para la educación Para que haya formación De jóvenes y demás ¿A cambio de nada, Nachi? De nada No, le pusieron la calle Claro, le pusieron la calle Después Le pusieron un shopping En la calle En la calle de él Sí Ustedes perdieron todo No hay ni una plaza Tenemos la plaza Si alguien le quiere comprar A la plaza Andá divina que sea Víctor Que está ahí Ni el mural Lo hizo un oyente al mural Se nota Lo hubiera mandado un pintor Bueno, bueno Se dedica a eso El señor nos dijo Que era muralista Se dedica a cambiar gente Bueno, bueno Es caricaturista Es metafórico Bueno, y este hombre Entonces dona también Esos terrenos De la estancia jesuítica De Carolla Y ahí empieza a utilizarse Como el lugar de vacaciones De los estudiantes Del Montserrat Cuando decían Che, bueno Vamos a descansar un poco Íbamos a casi unos retiros A esta estancia jesuítica Recuerdan que Luego En 1767 A los jesuitas Se los expulsó De esta zona Dijeron Va, va, va Ustedes ya están haciendo Se han hecho muy importante Muy grande Ya están jodiendo A la corona española Le molesta Ustedes van a crecer Son por ahí una amenaza Que nos hagan perder poder Fuera Fueron Le golpearon la puerta una noche Le dijeron Si, ustedes son los jesuitas Si, me pueden acompañar por favor Después se los llevaron Como dos meses En barco de Italia Algunos murieron en el barco Y demás Sí Qué triste, Nacho Fue muy triste No enteramos de eso Nosotros Sí, porque pasas Sí, pasas un montón Ahí cuando se van Esa estancia jesuítica Pasa a manos privadas Y en el año 1814 Se convierte En una fábrica De armas blancas A saber Espadas Espíritas blancas Escopetas blancas No, no, no No era el color No era la manera No era lavarropa No era línea blanca Digamos No era lavarropa peladera No, no era ropa blanca Es peligrosísimo Ahora, sí, creo que no Nosotros llevábamos cuchillitas Y después para tecnología Llevábamos las ¿Cómo se llama? Trinchetas Trinchetas Todos No, es todo prohibido Llamó a Estados Unidos Y dijo que es un montón Es mucho Hoy cómo será que ni chupetín Le come los chicos en la escuela Es peligroso Es muy peligroso Ah, pero realmente Está bajada la línea de que no Sí, es peligroso Hay en la escuela Que no dejan correr No sabía Sin correr El auténtico sin correr Sin correr Con chupetín Bueno Y sin chupetín también Bueno Sí Perdón Bueno, la historia ha ido cambiando Y por eso estoy yo para contarte Exacto Y bueno, se convierte en esta fábrica de armas blancas A nombre de don Manuel Rivera Más conocido, ¿cómo? El papá de José Rivera Indarte Ah, sí me acordé que te cuente algo En el corte Dale, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ah, bueno No, no, no Me llame, vale Claro, Rivera Indarte Rivera Indarte Porque Rivera Indarte Era hijo de Manuel Rivera Y de Trinidad Indarte Y de ahí es que sale Rivera Indarte ¿No tiene un shopping? Un paseo O un teatro Llegó a tener con su nombre Claro Una calle ¿Te acuerdas? Porque hay una calle Que es la Rivera Indarte Sí También entre otras cosas Bueno, el padre de este Era el director De la fábrica de armas blancas Bien Entre otras cosas Ellos en 1815 Hacen el sable Que le regalan A Gervasio A Artigas Que es por eso Que los uruguayos Después nos dieron La imagen de Gervasio A Artigas Que está en el Coniferal Ahí tenés 150 años después En agradecimiento Porque Córdoba Le regaló un sable A Artigas Los montevideanos Nos regalaron Esa escultura Ahí del monstruo ¿Es acorde el regalo A los...? No, ellos le pusieron más Le pusieron más, ¿no? Sí, sí, sí Y hay una... No te veo todavía Pero hay una réplica De ese sable Que está todavía En la estancia jesuítica De Carolla Y lo podemos ir a ver, Nachi Pero está bueno eso Para llevar Vamos a ver un donardo Nosotros llevamos ya, gente Claro, me habías contado Que habéis ido Ahí está dividido entre Los friulianos La fábrica de armas Y además Toda la estancia jesuítica Para que puedan ir Escarilla Sí Se pasó allá Bueno, ¿era la anécdota tuya? No, era algo Con lo de las armas blancas Eso Bueno Pero no, hace como media hora Fue eso Sí, ya me vi Es como que salieron del tema Ah, perfecto Bueno Uno de los exalumnos Que tenía el colegio Monserrat Era nada más y nada menos Que don Nicolás Avellaneda Quien fuera presidente De los argentinos Sí El de Monserrat Ha tenido montón de presidentes Del puente Un montón Entre otras cosas De Racing De Instituto Independiente Todos los de Avellaneda El de la El de la pasta de Avellaneda No, esas avellanas Esas avellanas Es parecido Nutella De haber sido la esposa Y bueno Este Avellaneda Cuando iba al Monserrat E iba de vacaciones A la estancia Claro Está linda De esta zona De esta zona De esta zona Acá Bueno Eso se hacían Dice cuando Estaban aburridos Bueno Vamos al aeropuerto No había aeropuerto Están contentos Con la mente Sí, sí, sí Mandan fotos justo en la River Muy bien Tendré que darle un premio Y bueno Dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aprovechar estos terrenos Que están poco explotados E invitar a inmigrantes italianos Que se vengan a hacer una colonia agrícola en este lugar Y a partir de ahí Nicolás Avellaneda Ya presidente Saca un decreto En donde Crea la colonia Carolla Cabeza de cuero E invita A los italianos A venirse para acá Particularmente Esta invitación Llega a una región De Italia Del Véneto A los friulianos Al friuli Al friuli Al friuli Y ellos Estaban viviendo Una etapa Algo complicada En lo económico Tipos muy laburadores Muy, muy laburadores Especialistas En construcción En lo que tiene que ver Con trabajo de campo Y demás Y sí ¿Por qué no nos vamos a ir a correr? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no nos vamos a ¿Por qué no nos vamos a hacer La América? Exactamente El sueño americano Y así hicieron Hubo una Una promoción Tengo por acá el folleto ¿Había un folleto Para venirse a Córdoba? Mira, me afigura Que alguien me transfirió Plata de Galicia Gracias A mí no me transfirieron Hablando de lo que escucharon ayer No te devolvió nada Ayer me respondieron Y me dijeron Sí, 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 sí No está Esto mañana Lo vamos a estar Revisando Porque sabes Italia, ¿no? Sí, claro Dice Colonizaciones Colonizaciones De la República Argentina Concesiones gratuitas De terreni Concesiones gratuitas De terreni gratis Claro, exacto Alaboranti agricultori Alaboranti agricultori Alaboranti agricultori Trabajador Trabajador Exacto Le partense de Génova A Buenos Aires Salimos de Génova Para Buenos Aires A no luego Uno Diogni Meseco Y Vapor Y Postale Italiani Que van en un barco De vapor Después de un mes Te dan El pasaporte Argentino Vaporit Sudamérica Partida Uno de diciembre Esos eran los barcos Que salían Eran tres Segunda El Europa El tercero El Nord Nordamérica Preto ordinario ¿Cuánto? De tarifa 300 oro 300 lucas Oro Dice Nachi Sí En serio Fuera de joda Está buenísimo Porque es el panfleto De colonización De la República Argentina Con el cual Se los invitaba A venirse A la Argentina Y este En esta cámara Es cómo se repartieron Los terrenos De Colonia Carolla Que fíjense Qué próspero que era Era una flecha Hacia adelante Era una flecha Hacia adelante Claro Como pensando justamente En la prosperidad Del lugar ¿Parece un molino? No, es bien De lejos Estoy pensando En el próspero molino ¿Molino rojo? Bueno Próspero molino Lo cierto es que Entonces muchos Se calcula que unos 300 friulianos Se suben a esos barcos Que les proponían Por esta propuesta De Nicolás Avellaneda Y se vienen Hacia la Argentina Bueno Paran primero En Buenos Aires En el famoso Hotel de los Inmigrantes Que era el lugar Donde llegaban Hasta ver Cómo se los trasladaba Hacia otros lugares El Hotel de los Inmigrantes Es una obra Que hizo el arquitecto Kronfu Ese que muchas veces Hemos hablado aquí Bueno En donde muchos Llegaban al puerto Y se los alojaba En ese lugar Hasta ver después A dónde iban Y luego se tomaron el tren Y llegaron finalmente A Colonia Carlos ¿Y por qué hablamos De esta estancia? Porque fue el primer lugar De residencia De todos estos Friulianos Que llegaron al lugar Porque claro Todavía no había Nada construido Ellos solamente Venían en búsqueda De un sueño A colonizar Justamente hablando De una colonia Este espacio nuevo Y durante mucho tiempo Vivieron todos juntos En este lugar Que era la estancia jesuítica Fantástico lugar Fantástico lugar Nachito Que hoy se mantiene Se puede visitar Se puede visitar Puede ser Sácame esta duda Nachi Que yo en un momento Me prendí En un retiro espiritual En la parroquia Que yo estaba Y el retiro Se hacía En esa estancia O muy parecido En Colonia Carolla No creo que en ese lugar Porque no hay Para residir Ah está bien Pensé que te quedaste Una noche o algo No puede haber sido En algún otro lugar Pensé que tenía habitación No hay otro lugar Todo es museo Chicos Me quiero Tengo una consulta Gracias Tanto como sucedió Por ejemplo En Villa General Belgrano Que por la inmigración Cambió mucho El tema de los rasgos De la gente que vivía ahí En Colonia Carolla También se distinguen Los rasgos más italianos Absolutamente Absolutamente Porque antes no había nada Era bueno Me pregunté Era bueno Era bueno No son todos negros ¿Cómo decís eso? No, no Prácticamente no había Estaban los terrenos virgen Ahí en esa zona Y Como yo Que los terrenos Estos llegan allí Un 15 de marzo Del año 1878 Y se considera Ese es El día de la fundación De Colonia Carolla Ellos celebran El 15 de marzo De 1878 Como el aniversario De su fundación Empiezan a repartirse Los terrenos Cada uno de ellos Después de vivir Mal La pasaron mal Los primeros tiempos No había agua Le costaba mucho comer Necesitaba mucha asistencia Del estado Para poder subsistir En ese lugar Como cualquier country nuevo Sí La comparación Rarísima Se dice que va Pobre gente también Porque van y por ahí La cloaca se la hacen A los tres años Claro Pobre gente Tienen cancha de tenis Tienen pileto Pero a veces El polvo de ladrillo No está bueno No se rasca En cambio Distinto es un barrio Que ya están instalados No, no, no Acá había que hacerlo De cero Y bueno Son ellos entonces Lo que empiezan a forjar La historia de Colonia Carolla Son los friulianos Por eso hoy Viste Hay muchas celebraciones Muchas fiestas De comidas típicas Además Que tienen que ver Justamente con el friuli De donde llegaron Todas estas personas Y se encuentran luego En el 86 87 Con algo que Fue todavía más difícil De superar Que fue La epidemia del cólera Ay Nacho Afectó lamentablemente Mucho No les llegó La publi De Larry Clay Que decía Agua corriente de red Hay que ponerle lavandina ¿Se acuerdan de esa publicidad? Que hizo Larry de Clay En los 90 Contra el cólera Y el Toto López también Y había una que decía El cólera es terrible Pero tiene solución Me acuerdo que era Qué buena Y la bajadera Ponele dos gotitas Dos gotitas De limón Que No era limón Pero Bueno Es que si En la bajadera Al cólera Le ganamos una batalla Pero la guerra Y me acuerdo Que la policía Agarraba una pinza Una llave inglesa Y pegaba en la mano Y decía Continúa Esa era publicidad Esa era Gana de no contagiarse De nada Esa era Enfermedades Ahora la virula del mono Sí Es por muda Sí No Preséntamelo como un monstruo El COVID Estúpido El barbijo El barbijo ¿Qué pasó médico? Pasó médico Ponían el pecho al cólera ¿Dónde está el cólera? ¿A dónde está acá? Bueno Se murieron casi todos Se moría como mosca Como mosca Sí Porque salían a meterle el pecho El cólera También no había crisis También no se entendía bien En sí Se fueron un montón Todavía no sabemos Qué es lo que había que ponerle al agua Sí Ellos habían hecho allí una iglesia En homenaje a la virgen de Montserrat Claro Y justamente en el 87 Ellos dicen que fue justamente Por obra de un milagro De la virgen de Montserrat Que un 2 de febrero del 87 Es como que el cólera Se pudo sobrepasar Ya está Y ya está Es altamente probable, Nachi Que con la velocidad que iba Y volvió después Mató más rápido De lo que contagió Sí, probablemente Probablemente Entonces más que un milagro Fue que los exterminó Los exterminó La virgen dijo Ya está Ya está Y lo cierto es que Todos los 2 de febrero Entonces a partir De lo que ellos consideran El milagro de la virgen de Montserrat Se celebra justamente El día de la virgen También allí en Colonia Carolla Con una procesión Y más que llevan adelante Todas las familias friulianas Que todavía La virgen de los Alames Algo así Sí, sí, sí Bueno Muchas de las familias De los primeros que llegaron De Friuli Son los que hoy Todavía tienen las fábricas Más conocidas De Salame Los Londres Y demás Vinieron en aquel momento ¿Tienguita? ¿En serio? No, no sé Y sí, bueno Es que vos en esa época También decías Vos estás acá Y los 5 terrenos Al costado Se murieron de cólera ¡Pim, pim, pim! Claro, un gran momento Un gran momento Todas las mestosas Sí Claro, sí En una En una Segunda Podremos decir Corriente migratoria De italianos Que llegan Allá por 1889 Otro barco Con muchos Del Véneto Allí de Friuli Entre otros Vienen nada más Y nada menos Que don Benjamín Roggio Más conocido ¿Cómo? El papa De Benito Roggio Que fue el que quería Ponerse a novio Con mi tía Graciela La mamá del Javi Cha de salida Y ella le dijo que no Está bien Está bien No, sería un quilombo El pobre Javi No sabría qué hacer Con la plata Sí, sí Se le complicaría Lo cierto es que Don Benjamín Roggio También vino Empezó a trabajar En algunas obras Ahí en En Colonia Carolla Un día sufre Un inconveniente En la columna Decide retirarse Y su hijo Benito Es el que toma La posta Y él es el que Allá por 1908 Ya habiéndose Trasladado A Córdoba Capital Estaba trabajando Para una persona Del cual era empleado Dice Mire, yo no puedo Seguir la obra Dice Benito No dijo Cámel No dijo Cámel Dice Yo la puedo hacer Y a partir de ahí Se cree que Empieza realmente La empresa Benito Roggio ¿Le fue bien? Más o menos No menos Tira ¿A qué es que no vaya bien? A ver Hoy tienen 15.000 empleados Pero bien comparado Con quién también Sí Bueno Comparado con nosotros Le fue bien ¿Qué es el éxito también? No Ah Bueno Ahí también Hay que ver Después de ahí De Benito Tiene varios hijos Hijos e hijas Yo acto en Parque de Casamiento Del Rock and Roll ¿En serio? Y uno de ellos es Marcelo Héctor Que está durante mucho tiempo Al frente de la fábrica De la constructora Junto con Vito Remo Que es otro de las Integrantes de la familia Y Vito es Luego el papá De Aldo Roggio Que hasta hace muy poquito Estuvo al frente De la compañía Bueno Una de las constructoras Que entre otras cosas En Córdoba Ha hecho El aeropuerto La terminal Los estadios El edificio de tribunales Acá a la otra cuadra Sí Capacá es más fácil Que digan lo que no hicieron Que no hicieron Porque tienen Una enorme cantidad De obras aquí Y también De aquellos primeros Friulianos Que llegaron justamente A Colonia Cabra El nivel de conexión Que el Nacho Largo por allá Largo por acá Y terminó en el día de hoy ¿No? Con las construcciones Están en el costado nuestro Sin leer No hay un apunte Viejo Nacho Por favor Algunos dirán Que tiró verdura Bueno comprobénlo Sí Aparte Qué verdura de última Gran verdura Loco Escuchame una cosa Tenemos que hacer Un pequeño corte ¿Vas a ver el rosco? ¿Hasta qué hora me van a tener? No Largamos el rosco El que viene Hacemos un pequeño corte No hemos abierto mensajes todavía Así que estoy comiendo todavía ¿Vos sabés que si no hubiera Venido Bulanga? Ya estaba en mi casa Ya está en su casa Está la feliz Con la mochilita en el colegio Tenemos los premios del día Se tienen que ir Los tres combos dobles De Bulanga Milanga Del mejor sándwich de milanesa En la semana de la milanesa Que se van a ir también En el último bloque Tenemos otra adquisición Por el museo Y tenemos el rosco Que se va En el próximo bloque Con el señor Nacho Alcántara Y el señor Nardo Escanilla Representan dos gentes ¿Nos gusta? Sí ¿Vamos a comer? Vamos Ya volvemos Basta chicos Por las sucesos Por las sucesos Con Coca-Cola retornable Podés disfrutar momentos mágicos Acercate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas blancas Junto con el envase Y ahorrá con retornables Coca-Cola Juntos en todas La primavera llega Con increíbles descuentos En las farmacias Del Hospital Italiano Productos para dermocosmética Rebajados Hasta un 35% Nueva línea DAB 25% Fragancias 20% de descuento En esta primavera Seguimos sumando beneficios En las farmacias Del Hospital Italiano Oportunidad única Blotting extiende el 2x1 Y en 12 cuotas sin interés Compras el material La instalación es gratis Con 15 años de garantía Y en 12 cuotas Cero interés Solucioná para siempre Los problemas de humedad En paredes y techos Con Blotting Renovás tu casa Renovás tu vida Blotting Somos especialistas En limpieza interior completa Y tratamiento para brillo De tu vehículo Limpieza de sillones Cortinas Alfombras Sueltas y pegadas Tratamiento ignífugo Guantes blancos Guantes blancos Carafa 2864 Teléfono 480 0020 Guantes blancos Punto com Guantes blancos Campo Argentino Carnes Premium Ahora también verdulería Consulta ofertas y promociones semanales En arroba Campo Argentino CBA O visitanos en nuestras sucursales De Alto Alberdi Y Barrio Los Pinos Campo Argentino Del campo a tu mesa Con 42 años de trayectoria Y 19.000 viviendas adjudicadas Cooperativa Horizonte Es la verdadera solución habitacional Para gran parte de los cordobeses Durante el presente año Entre marzo y agosto Se adjudicaron 600 nuevas viviendas Y entre septiembre y diciembre Se adjudicarán 750 viviendas más ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Conocé nuestro sistema Emprende el camino seguro Y concreta tu sueño Tu casa propia Tu propia historia Horizonte Los pies sobre la tierra Rock and Films Remeras y buzos con estampas de autor Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar Más de 600 diseños propios De bandas y películas de culto Todos los medios de pago 6 cuotas sin interés 10% de descuento por transferencia Envíos a todo el mundo Por Andriani o Federal Express Nuestros diseños son exclusivos www.rockandfilms.com.ar Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano Contamos con la mayor experiencia Para resolver tus problemas en Derecho laboral Despidos Suspensiones Accidentes Y enfermedades de trabajo Derecho de familia Divorcios División de bienes Cuota alimentaria Derecho civil Declaratoria de herederos Sucesiones Jubilaciones Pensiones Y más Teléfono 3518 19 4478 Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano Sí, sí, esa voz ¿Todavía estás tratando De vender tu auto? En Tutu Automotores Nos encargamos de todo Porque somos Los que más sabemos De compra y venta De autos En toda Córdoba Vení a Tutu Deja tu auto Y no pierdas Más tiempo y plata Más información En arroba Tutu Automotores SAS O vení a Avenida Las Malvinas 3500 Tutu Automotores Ya nos conoces Tomalo como quieras De Toro Toro con soda Con tu gaseosa favorita Con jugo Con melón O con lo que quieras Anda hoy mismo A tu comercio amigo Y llévate el combo Que más te guste Tomalo como quieras La promo de Toro Que más vas a disfrutar Deber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años 50 nuevos colectivos Más y mejor Transporte público Para los cordobeses El intendente Daniel Paserini Asumió el compromiso De mejorar El transporte público En la ciudad Y ese compromiso Se hizo efectivo Con la incorporación De 50 nuevos colectivos Para la empresa TAMSE Estas flamantes unidades Cero kilómetro Están equipadas Con tecnología De última generación Facilitan el ingreso Y egreso De personas Con discapacidad Cuentan con botones Antipánico Y cámaras de seguridad En Córdoba Mejoramos el sistema De transporte público Con más frecuencias Más comodidad Y menor tiempo de espera Córdoba capital Tu bar de encuentros Es Monalisa El clásico de nono Llegó a Córdoba Vení a conocer nuestra cocina abierta Te esperamos para desayuno Almuerzo Merienda Cena Y coctelería de autor Monalisa Llegó a Córdoba Abierto todos los días Desde las 8 a.m Búscanos en Instagram Como Arroba Monalisa Bar CBA Y venía a visitarnos A Crisol 305 Esquina Chacabuco Tu bar de encuentros Es Monalisa Siempre en nono Y ahora también En Nueva Córdoba Para los que viven Pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de vida Visitanos en tu sucursal Más cercana O consultá con tu productor asesor Caruso Seguros Tu segura compañía Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 O www.ssn.com.ar Loza Ordano Inmuebles ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también Ventas Alquileres Administraciones Asesoramiento jurídico Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad Loza Ordano Inmuebles Armenia Esquina México Teléfono 3512 45 5444 Perfiles con mechingones Hierros Chapas Caños Herrajes Máquinas Herramientas Automatizaciones PPA Y 10.000 productos más Perfiles con mechingones Tenemos Cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas Y crédito bancor Todas tarjetas Perfiles con mechingones Maestro Vidal 1567 Vuelve el outlet Más grande del interior del país Expo Oferta Del 5 al 16 de septiembre En Complejo Ferial Córdoba Más de 40 marcas Al mejor precio Entrada libre y gratuita No te lo pierdas Ahorra el mango con Naranja X Y Sunny Plus Del 21 al 31 de agosto Aprovecha con tu tarjeta de crédito 9 cuotas Cero interés En Sunny Plus El especialista en materiales Para instalaciones sanitarias Naranja X Qué lindo es poder Costo financiero total 0% Más información en Naranja X.com 7 sentidos Te brinda experiencia e innovación En publicidad LED Con el circuito de pantallas En vía pública Más grande de la provincia de Córdoba Y el servicio personalizado De los móviles LED También Gracias a la fusión 7 sentidos Multiled Ofrecemos seguridad y calidad A la hora de comprar O alquilar pantallas LED Indoor, Outdoor Y Rental LED Colosal Te brinda innovación Y visibilidad A través de sus grandes formatos Monocolumnas Medianeras Y formatos especiales Ubicados en importantes sectores De la capital cordobesa Somos una empresa Que hace más de 15 años Nos proponemos llevar tu marca Al siguiente nivel 7 sentidos Colosal Y Multiled Juntos Más fuertes que nunca Recetate un alivio Para tus gastos En Sumes Salud Podés acceder a una cobertura De calidad A la mitad de precio Que tu prepaga actual Con más de 20 años De trayectoria En Sumes Salud Estamos preparados Para darte la mejor atención En salud Sin pagar de más Comunicate por WhatsApp Al 351-351-666 O visitanos En www.sumesalud.com.ar Sumes Salud Estás en nuestros planes La cuota más baja Para comprar tu moto La tiene Jumac Con plan de ahorro Yamaha Llévate tu Yamaha IBR 125 Con tu plan de ahorro 70-30 No lo dudes Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520 Avenida Colón 3995 Jumac Mucho más Que una moto La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar Vícor Vidriería de obra y particular Espejos Muebles Divisorios Trabajos a medida garantizados Vícor Vidriería Para tu casa o grandes edificios Llámanos al 461-5794 O visitanos en Avenida Armada Argentina 580 Vícor Llegate a Frenos Córdoba Te hacemos un presupuesto sin cargo Contamos con los mejores repuestos del mercado Atención personalizada por sus propios dueños Reparación integral de frenos Cambio de cintas y pastillas Encontranos en Juan Mejusto 3665 Barrio Alta Córdoba Teléfono 3513-6353-85 En Facebook Frenos Córdoba Desde 1968 Brindando el mejor servicio Basta chicos Basta chicos Bueno, es momento de empezar a jugar Porque tenemos que entregar los premios del día Que no son pocos Ya desde el vamos tenemos No, uno se fue O sea, quedan dos pares de bulanga milanga De dos sándwiches de milanesa El mejor sándwich de milanesa de Córdoba Encima también es lindo ir Ahí está en esa parte del centro Es preciosís, Nachi Es una casona antigua, reformada Viste, Nachi Sí, sí Calle Belgrano Y el dueño, el turco Es tucumano ¿Quién va a hacer el mejor sándwich de milanesa de Córdoba? Y sí, ahí viene Gané las dos veces Bien, yo también De acuerdo Bueno ¿Cómo vamos a hacer? Con audios en el 153, 506, 360 Mandan desde el vamos, ¿no? Cuando termina ¿A quién apuestan? Y de ahí vamos a sacar uno de los ganadores Y el otro se va a ir en el, en Sucesos TV Con las apuestas desde el vamos ya, Nardo o Nacho Va a empezar el Nachi porque seguramente, tal vez no En el medio del rosco se vaya No, no, lo voy a completar Bueno, lo vamos a completar Vos, Reini, vas a ser el que lleva los, 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 el conteo Ah, la respuesta, bien Bueno, ponenos ya en, en aguas Entonces, por favor Yo si quieren, en YouTube puedo poner una encuesta Nacho, Nardo, que ya vayan votando Y cuando arranca, la paramos Nos encantaría, si sabes hacer eso Porque con el Nacho no sabemos manejar este tema de la tecnología ¿Cómo manejar las cosas? Es increíble Así te conquistan, ¿me entiendes? Hasta a mí me gusta Sabe prender la CPU, jugar al buscamina ¿No? Re bien en la tecnología Eh, estamos casi prestos Comenzamos Ah, ya empiezo yo Nacho, Alcántara Está la encuesta Está la encuesta No la voy a dejar mucho tiempo Ya hay un voto Ya me voté yo Empiecen a votar, 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 votar A ver, acá sí 50, 60, 40 En el 153, 506, 360 Vamos, Nardo, dice Joel Ceballos Ojo, él Con audios, chicos, con audios, ¿eh? Así después los podemos rechequear Por supuesto que voy por Nardo Voy por Nardo Nachi Qué poquito Mejor, porque me sacan presión Vamos, Nardo Vamos, Nardo Es todo por ese lado, che No, no, porque yo he hecho algo muy mal las veces Mirá El campeón tiene miedo Tiene miedo de pelear Voy por Nardito Franco, 357 Besos Posta, eh, posta Sí, sí, todos votenlo a Nardo Voy por el Nardis Nardis A ver acá Vamos con Nardo Carajo, vamos Sí, sí, sí Ahora que terminó el secundario Va a estudiar arquitectura Ah, no Y esa maqueta Está bien, está bien En YouTube está chabriendo el Nacho A ver 60% Pero Nacho, al final No te quedás a jugar Te fuiste a buscar a tus hijos Ah, no Y ese chiquito Son ordinarios también, ¿no? Pasó a las 15 Ya están habilitados Me acabo de dar cuenta de una cosa La gente en YouTube Ponga el comentario Porque en la encuesta No sabemos Voy por el amante de la Eli Y abajo ponen Nardos, canillos Bueno, chicos Sí, bueno Ybral también Largamos, Nachi ¿Estás listo? Vamos ¿Con qué letra? Y vamos Bien, vamos Si ya nos cuesta esta parte, Nacho Se va a hacer difícil Con la letra A En Centroamérica Acción de empujar O llevar a alguien Acción de empujar O llevar a alguien Eh, aventar Acción, era ¿Ya tiró? Tú dije bien Aventón Ah, bueno Aventón Es correcta Acción o verbo Está bien Pero cuando la termine Contesta Ya decíle Si correcta o incorrecta Pero es correcta Bueno, pero ¿qué hacemos? Pero te sigue ayudando Dice Acción Pero vos, ¿qué decís? Es correcta Es correcta 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 Con B larga Entrada estrecha De un lugar O rotura de una pared O muralla Boquete Bien, correcto Con C Pieza de la armadura antigua Que cubría y protegía la cabeza Casco Bien, correcto Con la letra D de dedo En los juegos de azar Objeto generalmente cúbico En cuyas caras aparecen puntos Que representan dígitos Números o figuras diferentes Dado Correcto Con la letra E Hueso plano Situado en la parte anterior del pecho Con el cual se articulan Por delante Las costillas verdaderas Esternón Exacto Exacto Correcto Con la letra F Palabra que se usa para aludir a alguien Cuyo nombre se ignora o no se quiere expresar Se utiliza de manera despectiva como sinónimo de prostituta Fulano o fulana Tenés que responder bien la primera Fulana Fulana, correcto Con la letra G Agua congelada que desciende con violencia de las nubes Con la letra I Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas Para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial I Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas Para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial Paso Ignacio Pasaste Incorrecto Era ingeniería J Nombre del rey conocido por ser el primero con ese nombre en Inglaterra Y el cuarto en Escocia Jorge Incorrecto Era Jacobo K Apellido de Edna, maestra de Bart en Los Simpsons Con la letra K Apellido de Edna, maestra de Bart en Los Simpsons Kirchner Incorrecto Era Kravapel L País y el estado báltico más meridional de Europa Antigua nación del bloque soviético que limita con Polonia, Letonia y Bielorrusia Lituania Correcto Nachi Qué guaso Y le pones Con M Biberón Mamadera Exacto, correcto Con N Nombre de la chica con la que Nino Bravo hace tiempo que sueña Noelia Correcto Con O Que no destaca por nada especial y se encuentra en lo que se considera normal O Que no destaca por nada especial y se encuentra en lo que se considera normal Yo voté por Bonaccio No, no sé Incorrecto, era ordinario Claro Con P Forma de cortarse o arreglarse el cabello Ignacio Con P Ignacio Peluca Incorrecto, era peinado Q Pero eso no es cortarse O arreglarse el cabello No, pero está mal expresado Q Es extracto más depurado o concentrado de algo, cualidad más pura de una cosa Y justo a vos peinado, Nachi Claro, me falta respeto Con Q Extracto más depurado o concentrado de algo, cualidad más pura de una cosa No sé Incorrecto, era quinta esencia Con R Nota oficial que hace un médico para que se despache en la farmacia un determinado medicamento Que debe ser administrado a un enfermo, así como su dosificación Es el re... ¿Por qué sacaste este Arnon y no está? Con R Nota oficial que hace un médico para que se despache en la farmacia un determinado medicamento Que debe ser suministrado a un enfermo ¿Hasta qué hora va a estar con esto? No, dale Incorrecto, era receta Receta, pero claro Con S Nombre del buen señor que en la Biblia propone cortar un bebé por la mitad para que se lo... Que le ponga buen señor Durius porque es un culiado Nombre del buen señor que en la Biblia propone cortar un bebé por la mitad para que se lo repartan entre dos mujeres que aseguraban ser su madre Salomón Correcto, ahí tenés el colegio Con la letra T, celebridad argentina clase B que nos parecía simpático hasta que se lo llevaron en cana por ser parte de una granja de rehabilitación en la que ya no le cantaba a su chica de humo Teto medina Correcto, con la letra U, teta de la hembra Ubre Correcto, B corta Objeto de metal generalmente en forma de flecha que puede girar sobre su eje vertical y colocado en lugares altos señala la dirección del viento Deleta Correcto, con W, actividad recreativa o deportiva que consiste en deslizarse por el mar sobre una tabla de surf que lleva acoplada una vela para navegar La vela se coloca de manera que sea impulsada por la acción del viento y se maneja mediante un óvalo de madera que va asistido por... Corre menos mal, corre menos mal Correcto, X, apellido del pelón en silla de ruedas que reúne a los X-Men con nombre Charles Sabier Correcto, con Y, adverbio con verbos en presente indica que algo no ha sucedido todavía en el momento en el que se habla o escribe sucederá en un momento futuro muy próximo al presente Con Y Adverbio con verbos en presente indica que algo no ha sucedido todavía en el momento en el que se habla o escribe sucederá en un momento futuro muy próximo al presente No, no empieza con Y Empieza con Y La yultaposición Incorrecto, era ya Z, nombre de la actriz de Euphoria Que también es modelo, cantante Y que sale con el enanito de Tom Holland ¿Cómo se llama esa chica? Zendaya Correcto, completado el rosco Del señor Nacho Alcántara Me parece que le fue bien Hay que cerrar ya, Nachi ¿Qué? ¿Cuatro no respondiste bien? No, no sé, no sé, no sé, no sé No hubo algunos más El que está llevando el contador es Reini Yo ya te digo, Nachi Que la vez que yo gané Ponele que yo respondí 10 Vos acá te quedó 5 afuera ¿Pero qué dice? Yo sigo huyendo por vos, Nardo Vamos, che culiado Bueno, la gente apoya Están sosteniendo una esperanza que no Nardo Escanilla, ¿estás listo? Sí, aviso No tengo abierto YouTube acá ni acá Porque responde la gente todo el tiempo Te tenía abierto No, la próxima vez en inglés No, no estaba Rosco Para el señor Nardo Escanilla Con la letra A Cuarta hija de Nicolás II El último zar de Rusia imperial Y de su esposa Alejandra Fyodorovna Desde su nacimiento aportó el título de Gran Duquesa de Rusia Atenas Anastasia, incorrecto Belarga Que es un vertebrado de sangre fría Que pasa la primera parte de su vida en el agua Respirando a través de branquias Y cuando alcanza la edad adulta Se vuelve terrestre Y tiene respiración pulmonar Se desarrolla por huevos en el agua Y tiene la piel lisa y con glándulas mucosas ¿Con B? B larga Vertebrado de sangre fría Que pasa la primera parte de su vida en el agua Respirando a través de las branquias Cuando alcanza la edad adulta Se vuelve terrestre Y tiene respiración pulmonar Se desarrolla por huevos en el agua Y tiene piel lisa y glándulas mucosas Mirá vos, che Si fuera con R Renacua con H Pero va atrás No, bueno Se la da Se la da Correcta, correcta, correcta Letra C Edificio Conjunto de edificios rodeados por murallas Fosos Y otras obras de fortificación Construido generalmente en un lugar elevado Y estratégicamente situado para la guerra C Castillo Correcto Con D Conjunto de dientes de una persona o animal Con D Con D Dentadura Correcto E Que se puede estirar y deformar Recuperando su forma Cuando cesa la fuerza que lo altera Elástico Correcto Con F Te querés morir que le diste un Con F Del hongo o relacionado con él B Espera F Del hongo o relacionado con él F No, paso Fúngico G Sucesión de gotas de agua que se filtran a través del techo y caen consecutivamente Gotera Correcto Con H Crema de garbanzos cocidos con zumo de limón Que incluye Correcto Con I Que es poco inteligente o que molesta a alguien con lo que hace o con lo que dice Ignorante Era idiota Incorrecto Con J Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde Justicia Correcto Con K Conjunto de métodos curativos que se emplean para restablecer la normalidad de los movimientos del cuerpo humano Y conocimiento científico Con K Conjunto de métodos curativos que se emplean para restablecer la normalidad de los movimientos del cuerpo Kinesiología Correcto Con L Hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas o semillas y cuidar lo plantado y obtener frutos de ellos Con L De vuelta Hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas o semillas y cuidar lo plantado y obtener frutos de ellos Con L Espera No, labrar Correcto Con M Libro muy voluminoso Con M Libro muy voluminoso ¿Qué? Chiquito, Julián Libro muy voluminoso Con M Manual Mamotreto Mamotreto Incorrecto Mamotreto Mamotreto Bueno Con N Religioso que se prepara para la profesión en una orden o institución religiosa Con N Con N Religioso o religiosa que se prepara para la profesión en una orden o institución religiosa Para Para, para, para No me va a salir No, no Incorrecto, era novicio o novicia Con O Especialmente en la antigüedad greco-romana Respuesta que una deidad daba a una consulta a través de un intermediario y en un lugar sagrado Con O Con O Especialmente en la antigüedad greco-romana Respuesta de una deidad que daba a una consulta a través de un intermediario o en un lugar sagrado Oración Era oráculo Ay Con P ¿Qué ha existido o sucedido en el pasado? Tiempo verbal Pasó Incorrecto, era pretérito Con Q Juego que consiste en apostar a la última o a las últimas cifras de los premios mayores de la lotería Quiniela Correcto Con R En psicología Capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte Correcto Con S Conjunto de actividades y comportamientos relacionados a la vida Con el placer sexual Con S Con S De vuelta Conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual Eh, no, sexo Correcto Yo iba a agregar algo en lo que sos maestro Seguimos, correcto Con té Comida que se prepara con huevo batido al que se puede añadir otros ingredientes y se fríe o se cuaja en una sartén con un poco de aceite Dándole forma redonda o abalada Con té Comida que se prepara con huevo batido al que se puede añadir otros ingredientes y se fríe o se cuaja en una sartén con aceite Dándole forma redonda o abalada Empieza con té Sí No se echa Tortilla Tortilla Ah, mira Omelette Eh, con U Pensar y preparar con cautela algo, generalmente un plan o intriga Con Q Con U U Ah, con U De vuelta Pensar y preparar con cautela algo, generalmente un plan o intriga No sé si con H, pero ¿Urdir? Correcto Vamos, carajo Con B corta, acción y efecto de votar B Con B corta, acción y efecto de votar Acción y efecto de votación Correcto Con W Apellido del conductor de radio y televisión que se cree gracioso Es pelado, trabaja en las tardes de urbana y que da la sensación de juntar saliva en la comisura de los labios cuando habla No acuerdo con la definición, white right Correcto X Contiene X Documentación correspondiente a un asunto o negocio Contiene X Documentación correspondiente a un asunto o negocio Documentación Contiene X No sé Incorrecto, era expediente Y, acción y efecto de juxtaponer Juxtaposición Correcto Con Z Sistema filosófico budista que tuvo su origen en China en el siglo VI Se caracteriza por potenciar la meditación metafísica Utilizando técnicas lógicas especiales como las paradojas Y el ejercicio físico arduo Con el fin de conseguir la iluminación que revela la verdad Contiene o empieza con Z Empieza Sistema filosófico budista que tuvo su origen en China en el siglo VI Se caracteriza por potenciar la meditación metafísica Utilizando técnicas lógicas Correcto Han estado muy bien Eran muy difíciles Estaban difíciles A mí me pasa que cuando contesté a él yo la sé Y cuando toqué a mí Es que cuando vos lo deciste dije Qué fácil Sucede, 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 sucede No tenemos todavía los resultados Abrimos el mensajero para empezar a anotar los posibles ganadores A ver Está clarísimo que estaba arreglado esto, Nacho Te querían bajar como sea Te leían mal las preguntas Te dieron la más difícil Hubo ayuda para el otro lado ¿Cuándo? Te querían bajar, Nacho A ver Ya lo escuché a Nacho Choré a Nacho Nardo va a contestar 5 No Vamos por el libro pelado de Petete Nacho, carajo ¿Qué le dicen pelado? Este hombre no participa Voy con Nardo Como en el fútbol, viste Uno siempre elige el equipo chico ahí cuando juega contra un grande Y bueno, esta vez se enfrenta el gran Nacho Alcántara Así que vamos con Nardo nomás Tenemos los resultados Espera que el que viene a traer los resultados es el que tiene que poner la música también Sí, tiene que poner la música Tenemos resultados No lo van a poder creer Cada vez menos empleado Lo único que voy a decir es que como primera cosa Al Nacho le puso watch Bueno, porque escribí lo más rápido ¿La diferencia? ¿De cuánto es? Es de una respuesta correcta más Una sola Si hubiera dicho 5, ya está Ya sé ¿Quién se va a consagrar ganador? En este jueves Último jueves de agosto En la encuesta en YouTube Sí No sé los comentarios Pero en la encuesta Nacho ganó con el 60 y pico por ciento Bueno La diferencia ya es menor en el resultado final 68 a 31 me ganó en la encuesta En el próximo blog vamos a abrir el mensajero para elegir los ganadores La diferencia es entre 16 y 17 respuestas correctas El ganador tiene testículos Bien A ver Sí El ganador tiene barba Sí Sí, sí, sí El ganador está en pareja con una gran mujer Viste Viste que dijo testículos El ganador tiene dos hijos No dijo dos hijas A ver, hijes Nada, ya vos los tuyos se les dice hijos ¿Cuántas cosas igual que tenemos? El ganador mide más de 1,60 Y aparte, mirá, N, A Se empieza con N y con A El ganador tiene canas en la barba Tenemos cinco letras Nacho Sí El ganador tiene cinco letras en su acopo ¿Sí? No, yo soy narco, así que sos vos No El mío es nombre, el tuyo es acopo Bueno Pues sí Y aparte es apodo El ganador Con 17 respuestas Correctas En el día de la fecha 29 de agosto del 2024 Es ¡Ay, Dios santo! ¡Nacho Alcántara con 17! Sabía Sabía Cortá todo Momento absolutamente Oscar El ganador es Nardo con 17 correctas No, ¿qué pasó? El ganador es Nardo Escaniza Con 17 respuestas correctas No, no, no Lo jura Que fue sin querer No, no te vayas Que desastre esto, por favor Quejamos de que digan Lo que digan No puedo creer En el momento en que más transparencia necesitamos para todo lo que pasa esto Se fue el Nacho Se retiró ¿Qué va a ser? ¿Me estaba por ir yo? Pero es que, es que no, es que lo tenía al revés puesto No está tocado, lo juro Esto ha sido por el escribano Reini Paredes Para los que están escuchando, se está mostrando en la cámara Sí, se está mostrando en la cámara Ya dejen de hinchar los huevos Ya estaban diciendo que estaba acomodado Hacemos el último corte del día Mira cómo le gané al muerto este Próximo bloque Repartimos los premios del día Ya volvemos Tranquilos todos Esto no es una pausa Solo estamos tomando envión para el próximo bloque ¿Qué estás escuchando? Basta chicos Por las sucesos ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte Saniplast El especialista en materiales para instalaciones sanitarias Los mejores productos al mejor precio Y el menor tiempo de entrega garantizado Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163 Magariño Cervantes 911 Y Avenida Armada Argentina 772 Saniplast El especialista en materiales para instalaciones sanitarias Oportunidad única Blotting extiende el 2x1 Y en 12 cuotas sin interés Compras el material La instalación es gratis Con 15 años de garantía Y en 12 cuotas Cero interés Soluciona para siempre los problemas de humedad En paredes y techos Con Blotting Renovás tu casa Renovás tu vida Blotting Primavera de promociones En las farmacias del Hospital Italiano Líneas Eucerin L'Oreal Reis Isdin Y Dermagloss Hasta 35% de descuento Nueva línea Dab 25% off En esta primavera Seguimos sumando beneficios En las farmacias del Hospital Italiano Con Coca-Cola retornable Podés disfrutar momentos mágicos Acercate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas blancas junto con el envase Y ahorrá con retornables Coca-Cola Juntos en todas Perfiles Comechingones Hierros Chapas Caños Herrajes Máquinas Herramientas Automatizaciones PPA Y 10.000 productos más Perfiles Comechingones Tenemos Cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas Y crédito bancor Todas tarjetas Perfiles Comechingones Maestro Vidal 1567 Vuelve el outlet Más grande del interior del país Expo Oferta Del 5 al 16 de septiembre En Complejo Ferial Córdoba Más de 40 marcas al mejor precio Entrada libre y gratuita No te lo pierdas Ahorrá el mango con Naranja X Y Sunny Plus Del 21 al 31 de agosto Aprovechá con tu tarjeta de crédito 9 cuotas Cero interés en Sunny Plus El especialista en materiales para instalaciones sanitarias Naranja X Qué lindo es poder Costo financiero total 0% Más información en naranjax.com Rock and Films Remeras y buzos con estrellas Tampas de autor Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar Más de 600 diseños propios De bandas y películas de culto Todos los medios de pago 6 cuotas sin interés 10% de descuento por transferencia Envíos a todo el mundo Por Andriani o Federal Express Nuestros diseños son exclusivos www.rockandfilms.com.ar 7 sentidos 7 sentidos Ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa Somos una empresa que hace más de 15 años Nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel 7 sentidos Colosal El gobernador Martín Yallora anunció la entrega de mil millones de pesos para financiar proyectos que promuevan la autonomía, la inclusión y la capacitación de las personas con discapacidad Si nosotros cambiamos el concepto y toda la sociedad entiende que cualquiera, que cualquiera, mañana mismo puede estar en una condición de discapacidad Cambiaría toda la visión de la política pública Y entenderíamos que cuando hacemos una política como esta, no la hacemos para un sector, la hacemos para toda la sociedad Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo Gestión Martín Yallora Tomalo como quieras, de toro, toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste Tomalo como quieras, la promo de toro que más vas a disfrutar Beber con moderación, repita su venta a menores de 18 años Recetate un alivio para tus gastos En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud Sin pagar de más Comunicate por WhatsApp al 351-351-666 O visitanos en www.sumesalud.com.ar Sume Salud, estás en nuestros planes Aprovecha el plan de ahorro Yamaha en Yumac Con una bonificación de cincuenta mil pesos en tu primera cuota No lo dudes, te esperamos en Rivera Indarte cuatrocientos setenta y quinientos veinte Avenida Colón tres mil novecientos noventa y cinco Yumac, mucho más que una moto Se vienen las lluvias, no esperes a que sea demasiado tarde Marco, distribuidor oficial SICA y MAPEY Calidad y confianza en cada producto Venta y asesoramiento técnico Servicios de impermeabilización Cubiertas, tanques, piletas No pierdas tiempo buscando más Visitanos en www.marco.com.ar Y en las redes como Marco S.A. Teléfono 3518-7257-53 La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar Vícor, vidriería de obra y particular Espejos, muebles, divisorios Trabajos a medida garantizados Vícor, vidriería Para tu casa o grandes edificios Llámanos al 461-5794 O visitanos en Avenida Armada Argentina 580 Vícor Con cuarenta y dos años de trayectoria Y diecinueve mil viviendas adjudicadas Cooperativa Horizonte Es la verdadera solución habitacional Para gran parte de los cordobeses Durante el presente año Entre marzo y agosto Se adjudicaron seiscientas nuevas viviendas Y entre septiembre y diciembre Se adjudicarán setecientas cincuenta viviendas más ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Conocé nuestro sistema Emprendé el camino seguro Y concretá tu sueño Tu casa propia Tu propia historia Horizonte Los pies sobre la tierra Ahora en tu casa o comercio El panadero sos vos Productos artesanales Panificados para tu horno En crudo Criollos Medias lunas Facturas Además de prepisas Panificados para tu horno En veinte minutos Está listo Escribinos al 3517 Diecinueve Diecinueve Ochenta y cinco Jóvenes y adultos Inscripciones abiertas Nos encontramos en Entre Ríos Tres mil cuatrocientos treinta y cuatro San Vicente Todos los niveles Todas las edades Seguinos en Instagram como Arroba Speak Punto English Punto Institute Tres cinco uno cinco Ceno nueve veintiuno sesenta y tres Speak English Institute Inscripciones abiertas Tu bar de encuentros es Monalisa El clásico de nono llegó a Córdoba Vení a conocer nuestra cocina abierta Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor Monalisa llegó a Córdoba Abierto todos los días desde las ocho am Buscanos en Instagram como Arroba Monalisa Bar CBA Y vení a visitarnos a Crisol trescientos cinco Esquina Chacabuco Tu bar de encuentros es Monalisa Siempre en nono Y ahora también en Nueva Córdoba Para los que viven pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de vida Visitanos en tu sucursal más cercana O consulta con tu productor asesor Caruso Seguros Tu segura compañía Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 O www.ssn.com.ar Loza Ordano Inmuebles ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad Loza Ordano Inmuebles Armenia, esquina México Teléfono 3512-45-5444 Desde Mercurio hasta Plutón Pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia Basta chicos Por las sucesos No sé si con tanto éxito, Nardo, alcanzaste a ver lo que pasó por el cielo hace un ratito Que cruzó así ¡Bum! Me lo empañaron Bueno, justamente Hablando de que se empañe y se empañe el auto Me ensuciaron el triunfo El superhéroe que ha llegado para que no tengas que preocuparte nunca más por hacer las compras de las cosas de limpieza Estamos hablándote Arroba Esfuman-bajo ¿Ok? Y tiene combo nuevo para Basta chicos Y es el combo de tu auto Un litro de shampoo siliconado 500 mililitros de banda negro 250 mililitros de silicona interior Una esponja Un pinito aromatizante Un paño de microfibra Todo por 12 mil pesos Y 10% de descuento en compras aparte de combo Esto te dura casi todo el año para el auto Pido el precio Instagram Esfuman-ok Ahí podés ver este y todos los combos Y Whatsapp 3517-34806 Más información Arroba Esfuman-ok Che, no sé qué pasó Voy a abrir el mensajero porque hay mucho mensaje Hay gente que se ha ofrecido a hacer un rechequeo Pero el chequeo fue a cargo del señor Rini Paredes Quien en un ratito va a estar ingresando Y en base a eso, bueno, que fuiste ganador Era muy cercano Yo mostré acá el documento La gente dice que no se ve No, bueno, dice Guacho 16, Nardo 17 Lo vi completamente al revés Que haya comodo No sé qué otras cosas dicen Me empañaron el festejo Tenemos que sacar ganadores A ver No, bueno Lola, lo voy a hacer simple Yo me parece que he visto a Julián Que ha sido menos toqueteado Un viernes de Eclipsia Que el resultado de este rosco Pero probablemente no decir nada Si me dejan participar Por los premios de Bulla Gamilanga Y como estoy solo Voy a aprovechar para invitar a alguien más Va a estar chiquito que me acompañe Qué bien Emma 026 Qué bien que estuvo Emma Qué bien que estuvo Emma Mira Vamos, vamos Vamos, Nardo Viste que el campeón tenía miedo Aguante, le corrupté Le carajo No fue corrupción, chicos Qué fraude esto Pobre Nacho Lo cagaron como un yuyo No Ah, bueno Cómo nos cagaron, Nacho Pero no, no hubo Qué guaso Nacho este Cómo sabe, loco Qué tipo inteligente Ustedes se lo tiran a competir con Nardo Nardo, tirale marca, no sé De vino en caja El único que sabe ese Y mira Qué tipazo este Nacho Y mira, y mira Y mira No, Nacho, chorio Nardo Mira ¿Cómo de decirte que me estoy? Para Ya, el gordo güey, bebé El gordo güey Me importa bien Ya, un quilombo, viste Ya lo estaban frenando de atrás Oh, son buenos Adéficios de FIFA con la conductora No, no, no me parece Ahí está, lo cagaron al Nacho No me parece No me parece Tengo mis dudas Si este sorteo no está más más nocio Que el departamento de Nisman Y además Chicos Menos Dudoso Dudoso Gana la pareja de la conductora Le da el premio a un tipo Que nos dejó Y nos dice Ustedes me bardean Y acá lo hemos tratado siempre bien La perrinca de Hay que decir que Timito Fantástico No estoy escuchando yo lo que dicen ¿Por qué? ¿No tenés los auriculares prendidos? No, porque Me parece que Lo que yo logré En buena fe Fue empañado Por un error Que encima me excede No, pero por supuesto Pero si no hay ninguna duda Que no tuvo que ver Aparte está la filmación Me parece injusto también Que así como siempre dicen Esta llegó Porque Se levantó No sé quién Ahora resulta Que yo termino Estando en el mismo lugar De que estoy donde estoy Por el 3 por favor Se merecen que el Nacho No venga más al programa Mangarca No, bueno Tampoco así Está vivo el gordo Wimimi Yo pensé que ya estaba A la derecha Dios padre Está vivo Apareció Ah, pero qué choreo Más choreo Que la elección En Venezuela Quiero participar Por el premio De Bulanga Gabriel 136 Termina Vení a dar explicaciones Vamos a llamar A quien fue El escribano público De este concurso Que es el señor Rini Paredes Que encima Está totalmente lejos De cualquier responsabilidad Porque él Anotó los números Que fueron mal interpretados Por el cómputo Claro, pero está anotado acá O sea, es como cuando ¿Cómo se llamaba? Escoltor Y le llevaba a Tinelli El sobre Y acá están los números No mienten, chicos Está con nosotros El señor Juan Paredes Más conocido como Rini Bienvenido Hola, ¿cómo les va? ¿Viste que está Formando una gran peluca Rinsi? Sí, sí Y está peinado para atrás Sí, ayer fui a hablar Con mi peluquera Para ver cuándo Ah, ¿vamos a hacer El cambio de look igual? ¿Y te vas a cortar O te lo vas a dejar largo? Sí, capaz que me lo corte Más que todo a los costados Después veo el peinado Nunca hay que encariñarse Con un look de Rini No Es como Ace Ventura Sí, cuando era Cuando era chico Entre los Cuatro Y ocho Me peinaba para atrás Después cambia Pero sos otro guaso Sos otro guaso, Rinsi Otro guaso Vos estás re distinto Podés ser contador ¿Qué sucedió? O sea, vos hiciste los cómputos Sí, estaba haciendo los cómputos En un momento me distraje Porque estaba escuchando El colorete Bueno, no digas Y bueno, y ahí empezaste No digas Pero después lo chequeé En la tanda Claro Y estaba bien Está bien, chicos Diecisiete respuestas correctas Del señor Nardo Escaniza Tenés que empezar a elegir Ganador de YouTube Sí, que acá, por ejemplo Alguien que está haciendo muy bien En su trabajo Por ejemplo, Emma Pierre Sí Dijo que va para atrás Y va a chequear Todas las respuestas Muy bien Y bueno, y ahí tendrá que dar Está cerca de ser ganador Por el trabajo Tenés que sacar Algunos de los De Sucesos TV Que hayas votado por vos Y ahora vamos a sacar Al otro ganador De Bulanga Milanga En El Mensajero Pero también tenés Otra cosa Tenía que viajar Y enroscar bien las mangras Para que no se rompan Un montón Pero aparte Claro Tiene otro significado También que este fue Me lo regaló la Katy No, esto es un espectáculo Chicos El nivel de adquisición La pinza De lo que fue Para ayudar A las bolsitas De diálisis Cuando Rini tenía El bidoncito acá Con esto se hacía La diálisis Y encima te lo regaló La Katy Sí, ese sí Me lo regaló la Katy Y eso yo lo usaba En las bolsas En las bolsas Donde estaban líquidos Para que no se rompan Entonces los ataba Con pinza Rinitis Esto es maravilloso Lo estamos mostrando Acá en Sucesos TV Por supuesto Le vamos a hacer También su plaquita Con la explicación Me parece fantástico Me da un poquito de impresión Es espectacular Pero es fantástico Gran adquisición Que entra en este momento A la bolsa oficial Eso viene muy bien Para cuando nosotros Tenemos que colgar Las telas del troma Eso agarra Mirá como cierra Claro, sí Para que no se saque Son muy buenos para la ropa Porque cierran Y no se abren más Rini Te agradecemos un montón En este momento Oficialmente Entra a la bolsa Del Museo De oyentes Bastachicos De oyentes en general Gracias Rini Y te hacemos entrega Porque él es el tesorero Ah Él es el que Sí, porque esto Sí, claramente Se te cargó vos Rini Sí, sí Yo lo voy Ya lo quisieron sacar Al chancho se lo querían llevar No, no sean tantos Escuchame Rini El tazo No, 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 no De ninguna manera No, no, no De ninguna manera No, el tazo ganador Se queda ahí Muchísimas gracias También al oyente Ezequiel Que fue el primer ganador Que también trajo Los tazos ganadores De PepsiCo Snacks Del 90 Es una bomba Y ahora tenemos Una parte De la diálisis De Rini Paredes Previo a su trasplante De riñón La puerta que abre Espectacular Gracias Rini Bueno, un saludo Para toda la audiencia Qué maravilla Muchísimas gracias Che, tenemos que sacar Ganador Se me ocurrió Sí, sí Esto lo podemos poner También para el museo Yo sé que lo pensé recién Que quede la hoja Del triunfo De Nardo Sobre el Nacho En el rosco Claro, está bien Con la explicación ¿Qué hubo? Lo entregamos ¡Ay, chicos! El museo de los oyentes Está siendo una realidad Muchísimas gracias Rini con el pelo largo Me hizo cositas Sí, parece popoche En un universo alterno ¿Puede ser? Otro guaso ¿Viste? ¿Te das cuenta El espectáculo De lo que acabo De entrar al museo De oyentes? Sí, sí, sí 153, 506, 360 ¿Quién quiere el premio De Bulanga, se van? Sí, van que me voy Este geriátrico Y le saco a mi abuela La bolsita de catéter Y lo ponemos ahí No, no es que Es la no contra natura No sé cómo es Sí Lo ponemos ahí en el museo Nosotros le dijimos Todo lo que sea Recibio patógeno Lo recibimos Pero bien Este está Imagínate si era Pronadiálisis Está más limpio que nada Supongo Pero ¿Por qué no? A ver Yo no voy a decir Que fue un fraude Pero me huele a eso Quiero esas Eso es Milanesa De Bulanga Milanga Seba Jiménez 865 Aguante mi racing Y aguante la suceso Y obviamente Lo hace chicos Besis Besi, amigo Muchísimas gracias La exnovia de Rini Viendo cómo pone Un regalo de la cat Imagínate esta noche Vas alta De una banana En la otra No chicos No sean No sean ordinarios A ver Fíjate si no le quedó No, bueno Bueno Fíjate si no le quedó Una bolsa Un sachet con miada De Rini No, sean así Chicos No es miada Lo que se hace en la diálisis Es la hora de lo explícito Es la hora de lo explícito No, no, no No, 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 no ¿Quién quiere los premios? Se van las Las remeras de Rock and Film Se van a ir mañana Chicos Toda la semana Pateándolo Toda la semana Porque se tiene que ir Para un fan Y le planche Y le planche Voy por el Nacho Martín 732 A ver Nacho yo voy con vos Vamos Dale vos podés Papá Pongo todo acá Hace me ganan los sándwiches A ver Vamos Nacho Vamos que necesito Esas milangas Para darle a mis hijos Mariana 293 Estoy tratando de buscar Para atrás Para ver quién fue De los que te apoyaron En Ardo Sí, porque ahora Han sido todos quejas Claro Vos tenés que sacar De Sucesos TV Hola chicos Buenas tardes Felicitaciones A Ardo El justo ganador Y un saludo Para mi amigo Tincho Que cumple años hoy Abrazo Un beso enorme Claro que sí Al Tincho de Palma Por supuesto que sí Yo todavía tengo Pegamento de la colonostomía Mi vieja Participo por las miranes San Pablo 244 Pero quiénes son Los que apoyaron a Ardo Eso es lo que queremos saber Eso es lo que queremos saber Y de ahí se va a ir el ganador A ver Nachi Vos perdiste el concurso No está ¿Y por qué te quedó Así el rosco? Está bien A ver Hola Nacho Rini ¿Cómo anda? Che me merezco la milanesa Porque competí contra Nacho Y Nardo Contra Nacho perdí Pero contra Nardo empate De este lado Ahí así que creo que me merezco Los sándwiches de Milanga Salud Nico Vázquez Pero Nico Es verdad Porque él me iba mandando Como le iba haciendo Pero no votaste por Nardo previo Inchecable aparte Escucha la respuesta La manda A ver ¿Qué ocurrió este ¿Qué ocurrió este Desde la primera hora Apoye a Nardo? Y me reenvían un audio Vamos a escucharlo A ver Escuchamos Vamos 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 Nardo Viste que el campeón Tenía miedo Aguéntale Corrupté la cara No acá A ver El campeón tiene miedo Tiene miedo de pelear Franco 357 Franco 357 Sos el ganador del mensajero Te vas directo a Bulanga Milanga A retirar tu premio Dos sándwiches de milanesas De los mejores sándwiches de milanesas De la capital cordobesa De el mundo también Yo ya tengo mi ganador acá ¿Tenés ganador? ¿Lo querés decir? De sucesos TV Sí, porque yo había tirado Emma Pierre que iba a rechequear Yo pensé que le iba a rechequear Para confirmar Pero cuando veo su primer mensaje Me emufió Antes de que empecemos Puso felicitaciones Nardo Por ganar Entonces lo elimino totalmente De la participación Y la ganadora Fiel Desde el principio Fiel Estuvo ahí Me estuve chequeando Yo puse control F Busqué el nombre Fue Gabriela Valdivia Gabriela Valdivia Te vas derecho también Para Bulanga Milanga Obviamente si van D Claro que sí Van y les dicen Que son ganadores de sucesos Y que sigan enviando Sí, porque aparte Si no, no le van a dar nada Van a decir Hola, dame un sangue ¿Qué tal? Soy Gabriela Yo confío en Nardo Bueno, muchísimas gracias Pague Gracias a ustedes por participar Están mandando los agradecimientos Ya nos empezamos a despedir Si fuese inchequeable Si fuese inchequeable Según vos No diré que perdí Estoy anotando la respuesta Que voy haciendo Y si alguien responde De ustedes Antes que yo responda La pongo como Incorrecta para mí Por más que la sé Pero lo dijeron antes Ustedes Cuando quede Te juego uno Nardo ¿Cuándo quieres? Inchequeable A ver Yo siempre apoyé a Nardo Soy muy honesto Ah no Y ese palo de madera Que te crece Está bien Yo no participé Pero me llamo Franco Y me den ahí Termino en 357 Así que el otro Franco El que llega primero Bulanga Come Nero Yo esta noche Voy tempranito Y yo te voy a decir algo Franco Si es así Y va a tener que llegar primero El que llegue primero Porque lo hicimos sin apellidos Hasta aquí Muchísimas gracias Al maravilloso Juan Paredes No solo por estar en el control Puesto en el aire y musicalización Sino también por la maravillosa adquisición Para el Museo de Ollentes Pueden seguir trayendo Pueden traer en otros horarios También que van a ser recibidos En Milanesas con Puré También pueden llevar ¿No? ¿Cómo? Que sí Ahí recibimos nosotros Claro que sí Van a estar recibiendo Ahora Que se van a quedar Con los chicos Los astronautas de Contra la Gravedad También pueden Recibir cosas Para el Museo de los Ollentes Nosotros Les recordamos Que si bien Spotify Está con demoras Nos pueden reescuchar En Spotify Buscando Radio Sucesos Y rever Sobre todo el rosco Si quieren En Sucesos TV Los programas de toda la emisora Gracias al Nacho Alcántara Que ya se fue No se fue muy contento No Tampoco hay que decir todo No Y aparte también se empieza a Develar de que Hay que ver cuánto sabe el Nacho También Bueno no Tampoco Tampoco Es difícil Es que capaz que comprobándolo Si se sabe Pero hay que ver cuánto sabe el Nacho En un juego se hace más difícil Ya están listos los chicos De Contra la Gravedad Hoy les toca sin el Capitán Pero son como 15 Sí Sí Así que están llenos de columnas Y cositas Nosotros mañana tenemos un nuevo caso De En Intimidad De la mano de Eclipsia Sex Shop Así que no dejen de sintonizarnos A partir de las 13 horas Gracias Nardo Escanilla Y felicitaciones por el triunfo El placer Siempre es mío Y muchísimas gracias a la gente De Bulanga Milanga Que puso los premios del día de la fecha Mañana también se van a ir Las remeras de Rock and Films Mañana se va a ir la plancheta De perfiles como chingones Y vamos a tener por supuesto Los vouchers de Eclipsia Sex Shop Mañana Ya que se chorieron todos los premios No, bueno, bueno El programa que no daba premios Mañana también habrá Bulanga Milanga En Milanesa con Puré Mira, Milanesa Milanesa con Puré Como no va a estar ahí Mira, no me ha dado cuenta Franco Baudino Fue el ganador Nos avisa porque dice Posta no vivo tan cerca Si llega el otro Franco Me va a cagar las milanes Franco Baudino Perfecto Te van a estar esperando Se quedan con Contra la Gravedad Yo soy Lola Florencia Y esto fue Basta chicos Siempre que mires al mar Recuerdas el humo